Buenos días, muy buenos días, muchísimas gracias por estar aquí, a vosotras y vosotros sobre todo, porque un día como hoy, sábado, a esta hora, y con puente, es muy meritorio y muy de agradecer. Bueno, sabéis, veo gente que ha ido viniendo, sabéis un poco el proyecto Mundos por venir, que llevamos dos sesiones ya, esta será la tercera, quedará una cuarta, el sábado 26 de noviembre. Es un proyecto impulsado por el Área de Acción Cultural del Vicerrectorado de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad de la UPV. El motivo principal también es desplazar un poco el entorno académico a otros contextos como este, por eso también hacerlo los sábados. Y lo que estamos buscando con el proyecto es, bueno, determinar ciertos diagnósticos de un presente convulso como el que estamos viviendo. Y la sesión de hoy nos vamos a centrar más en las ciencias y cómo las ciencias configuran mundos, ¿no? Cómo los conocimientos y especialmente los científicos, que son los que se han arrogado la autoridad máxima en el conocimiento, plantean la cuestión del mundo y de los diversos mundos, ¿no? Para ello hemos invitado a, bueno, deciros que esto, aunque parezca un set televisivo, aquí no vamos a debatir de nada, va a ser más bien diversos enfoques sobre una cuestión que es amplia y que cada uno, de hecho, lo planteará a su modo. Y no debatiremos sobre algo, sino intentaremos recoger ideas, generar desplazamientos en un diálogo, un diálogo entre los que estamos, entre quienes estamos aquí y también con vosotras y vosotros. Entonces, para la sesión de hoy hemos invitado a Juan Arnau, que es astrofísico y filósofo. Tampoco voy a leer los currículums de nadie, pero sí un poquito decir que Juan ha hecho infinitud de publicaciones, es experto en buismo y un filósofo que ahora mismo está muy interesado en la cuestión de las ciencias, porque efectivamente las ciencias y sus usos tecnológicos determinan absolutamente un presente y un futuro que se presentan catastróficos. Entre sus libros destacan La fuga de Dios, Historia de la imaginación y Manual de filosofía portátil, que fue premio de la crítica valenciana y finalista del Premio Nacional de Ensayo. Empezaremos, empezará hablando Juan, con una ponencia que se llama La ciencia como sistema. Después tenemos a Sandra Boni, Alejandra Boni y Aristizábal, que hablará de justicia epistémica. Alejandra es catedrática en la Universidad Politécnica de Valencia y subdirectora de ingenio del CSIC-UPV, de los edificios de colores que hay al final de la universidad. Sus principales áreas de investigación son la educación superior y el desarrollo humano, la innovación transformativa y los procesos participativos en la investigación y el diseño de políticas. Y finalmente hemos invitado a Alex Gómez Marín, que es neurocientífico doctor en física teórica y neurocientífico en activo, que es científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Neurociencias de Alicante, España. Dirige laboratorio de comportamiento de organismos. Deciros también que Juan y Alex escriben bastante juntos artículos bastante críticos y digamos que desplazan las epistemes científicas consolidadas y dogmáticas que vivimos. Entonces empezaremos con Juan, que nos va a hablar de la ciencia como sistema. ¿No sabíamos que Juan se iba a levantar y utilizar el atril? Bueno, ¿se oye? ¿No hay problema con el micro? ¿No se acopla? ¿Bien? Vale. Bueno, yo voy a caminar un poco, pero antes os quería leer unas cuantas líneas. En principio, en primer lugar, muchas gracias Miguel, muchas gracias a la Universidad Politécnica, a la Facultad de Bellas Artes por recibirnos aquí. Un sábado. Muchas gracias a todos por venir. Un sábado tan pontificado como este. Bueno, yo voy a hablar de la ciencia como sistema. Este evento se llama Las ciencias y la configuración de mundos. Este título es muy pertinente para todo lo que voy a decir. Me gustaría dedicar esta intervención a Bruno Latour, que murió recientemente y del que voy a hablar un poco. Y voy a iniciar esta ponencia, estamos en Bellas Artes, con una cita de Oscar Wilde, que creo que es muy pertinente para lo que se va a decir y para lo que está sucediendo en el mundo ahora mismo, concretamente en Ucrania. La cita es de un texto de Oscar Wilde fabuloso que se llama El crítico como artista y dice así. Cada una de las profesiones, y ahora hay un paréntesis que es mío, cada ciencia implica un prejuicio. La necesidad de una carrera fuerza a todos a tomar partido. La gente es tan laboriosa que se vuelve totalmente estúpida. Esa gente me parece merecedora de su suerte. La forma segura de no saber nada de la vida es tratar de hacerse útil. Esta es la cita de Oscar Wilde y vamos a ver cómo las ciencias, cada ciencia, digamos, va a buscar su utilidad. Las sociedades occidentales modernas, no solo las democráticas y democráticas y liberales, también las tiránicas y oligárquicas, comparten un mito. Ese mito es el mito de la ciencia. Lo llamamos mito, o lo llamo mito, porque su narración se articula sobre tres preceptos que, de un modo más o menos consciente, asumen las sociedades que lo vivifican difunden y promueven. Sin esos tres preceptos, el mito perdería su fuerza de persuasión en la toma de decisiones sobre asuntos científicos de los gobiernos, las empresas y los diversos actores sociales. Esas premisas pueden agruparse en tres categorías, que llamaremos tentativamente, número uno, unidad y dogmatismo, número dos, solidaridad, la ciencia es beneficiosa y democrática, y número tres, progreso. Unidad, solidaridad, progreso. Vivimos, en los tiempos de hoy, mistificando insensatamente la ciencia, como si ella fuera solidaria, plural y generosa con todo el género humano, como si no fuera costosa, competitiva y, en manos del tirano, una máquina de guerra. Bueno, pues ahora me voy a mover, podría seguir leyendo, pero me voy a mover. Vamos a hablar de la unidad de la ciencia, ¿vale? Y para eso vamos a traer a Bruno Latour. Bueno, Bruno Latour es, para quien no lo sabe, es un sociólogo de la ciencia, él mismo se definía como filósofo al final de su vida, pero hizo, trabajó en muchas disciplinas científicas diversas, porque le fueron dando palos por todos lados, a pesar de que es un filósofo muy reconocido y muy brillante. Entonces, Bruno Latour, el primer gran trabajo que hace, se llama Vida de Laboratorio, y él se va a un laboratorio de California que posteriormente descubriría, crearía, voy a poner ahí un guión, descubriría, crearía, porque vamos a hablar de eso, si la ciencia descubre cosas o crea cosas, y ese laboratorio descubrió, creó la endorfina. Entonces, hay una entrevista muy interesante en YouTube, al final de su vida, está ahora, se puede ver, donde él explica cómo la endorfina, que es una creación del laboratorio, que es algo absolutamente artificial, de repente pasa a ser algo natural. Y aquí entramos en un concepto fundamental de Latour, que es la distinción, la coimplicación de naturaleza y cultura. Es decir, en el laboratorio se crea la endorfina y en el momento que la crea, la endorfina ya pertenece al mundo natural y los científicos que la han creado pueden hablar por su voz, por la voz de la endorfina. Y pueden decir, la endorfina es bla, bla, bla. Que es lo mismo que decir, la naturaleza es bla, bla, bla. ¿Y qué es lo que nos dice Latour? Nos dice que la endorfina, o el electrón, o el bosón de Higgs, es naturaleza y es cultura. Es un, él lo dice así, es un híbrido de naturaleza y cultura. El siguiente libro que hace Latour, que se llama Nunca fuimos modernos, explica por qué nunca fuimos modernos. Y va a la génesis de la modernidad. ¿Cuál es la génesis de la modernidad? Descartes. Descartes es un tipo que hace lo que en filosofía de la ciencia se llama la bifurcación cartesiana. El mundo tiene dos grandes ámbitos. El ámbito del pensamiento, res cogitans, y el ámbito de la extensión, res extensa. El pensamiento sería el equivalente a lo que Latour llama cultura. Extensión sería el equivalente a lo que Latour llama naturaleza. Dos mundos diferentes. Pensamiento y extensión. El mundo de la extensión, dice Descartes, es mecánico e inconsciente. Y se debe estudiar mediante las matemáticas. Ahí Descartes toma una idea de Galileo, que es una idea fundamental para nuestro tiempo, que es la naturaleza habla el lenguaje de las matemáticas. Con lo cual, las ciencias, que son muchas, y ahora veremos que cada ciencia crea su propio objeto y crea, co-crea, naturalmente, con ese híbrido naturaleza-cultura, sus propios objetos de estudio. Descartes dice, las ciencias todas tienen que ser matemáticas. Y él, en el discurso del método, hace la unificación de las ciencias. Entonces, en la res extensa, la naturaleza es matemática. Y es una. Y es inconsciente. Y mientras que el pensamiento es consciente y libre. Descartes aquí recoge algunas ideas del catolicismo, del cristianismo, que él, digamos, en las que él estaba. Porque él fue un hombre educado por los jesuitas en un colegio en la FLEIS. Entonces, él era un... Los jesuitas le habían inculcado esta idea de que el hombre es libre y consciente. El resto, al margen del hombre, que es esta idea, sigue estando muy viva. El resto es inconsciente y mecánico. O sea, somos libres y conscientes, el resto es inconsciente y mecánico. Hace poco en el país hubo un artículo de un catedrático de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Gómez Pinn, que decía, era a propósito de naturaleza sagrada, un libro de Karen Armstrong, que es un libro pagano, que está un poco en el paradigma en el que me muevo yo. Y Gómez Pinn decía, no, lo importante no es que sea sagrado. Lo sagrado es el hombre. Esta idea es una idea que viene de ahí, de Descartes. Las otras cosas da igual, lo importante somos nosotros. Yo me he formado en la filosofía budista, en la filosofía india, y ese modo de pensamiento es un modo muy pagano, donde la idea fundamental es que todo está lleno de vida, todo es sagrado y no solo el hombre, o sea, esa idea del rey león del hombre, del rey de la creación, que está en el Génesis, como sabéis, en el tercer versículo del Génesis le dice, bueno, ahí está la naturaleza, dispón de ella, sírvete de ella. Pues esta idea en la India está apartada. Entonces, la ciencia es una, hemos dicho, la ciencia es una. Esto, el que incorpora esta idea a la modernidad es Descartes. La ciencia es una y necesita utilizar las matemáticas. Esta idea va a tener mucho éxito hasta la teoría cuántica, hasta que Niels Bohr y el principio de complementariedad, la deconstruya, ¿vale? La física evoluciona tanto que al final acaba deconstruyéndose a sí misma en la teoría cuántica. Pero esa idea es tan fundacional en la modernidad que los propios físicos cuánticos siguen sometidos a ella. Es decir, las consecuencias y epistemologías de la teoría cuántica no se han producido, ¿no? Es decir, seguimos en esa injusticia epistémica respecto a la naturaleza de lo real. Entonces, cada ciencia co-crea, no descubre la realidad, sino co-crea sus propias realidades. ¿Vale? La física crea el electrón. ¿Y qué es el electrón? Pues una percepción humana en una cámara de niebla, ¿vale? Que es el instrumento que fabrican los físicos para detectar la presencia del electrón. Es una presencia muy elusiva, pero lo interesante que nos tenemos que llevar, digamos, de aquí es que cada ciencia crea su propio, por eso la cita de Weil, su propio modus operandi, su propio método y su propio objeto. La química crea... Y entonces cada ciencia crea su propia... Un historiador de la ciencia que a mí me gusta mucho que se llama Henrik Skolimowski, dice que cada ciencia crea su propia espiral de conocimiento. La química tiene su propia espiral de conocimiento. La física tiene el suyo. La medicina tiene el suyo. La biología tiene el suyo. Y esas espirales de conocimiento no siempre se tocan. No siempre se tocan. No siempre es posible el diálogo entre las diferentes disciplinas científicas, entre otras cosas porque hablan diferentes vocabularios, hablan diferentes lenguajes. Es posible la colaboración, por ejemplo, tengo un amigo de aquí del Politécnico, un físico muy brillante, se llama Miguel Alcañiz, que hace microchips. Y entonces ellos están haciendo microchips para tratar cánceres. Y entonces esos microchips van por la sangre. Y entonces llegan donde está el cáncer y sueltan su veneno. Para el cáncer. ¿Vale? Y entonces es una especie de... Son muy finos, apuntan muy bien. Apuntan donde están las células cancerígenas y las destruyen. ¿Vale? Pero esas espirales de conocimiento no es que la ingeniería se esté tocando con la medicina. No. Es que aquí la ingeniería está al servicio de la medicina. Es decir, el paradigma médico es el fundacional y el ingeniero logra lo que el médico quiere, que es destruir esas células. No se cuestiona si esas células han surgido de aquí o de allá, si son buenas o malas. ¿Vale? Entonces, ese es el primer... el primer precepto que llamo yo, de una manera un poco irónica, sobre el mito de la ciencia. La ciencia es una. No, la ciencia no es una. Ciencias son muchas, no siempre se entienden y hay un pacto no escrito, lógico, de caballeros, de, bueno, yo soy biólogo, no me voy a meter con el físico. Yo soy químico, no me voy a meter con el médico. ¿Vale? Y todo el mundo, pues tiene trabajo y tiene sus cátedras y sus... ¿Vale? Y así, digamos, podemos comer todos. La OTAN, que como sabéis, era una sociedad a punto de disolverse, pues ha creado también su objeto, crea su tirano y, efectivamente, ha encontrado su tirano. Nadie pone en duda que sea un tirano, pero la ha encontrado y ha logrado, pues, convertirse en una organización fundamental en el mundo de hoy. Cuando era una organización que hace año y medio los funcionarios de una vez estaban pensando, bueno, esto habrá que disolverlo. Ahora ya está camisetas de la OTAN. Me mandaron un... ¿Vale? Ha logrado montar su guerra, ¿vale? Con el tirano de turno, como hicieron con Hussein, ahora han encontrado otro tirano y ahora ya tienen trabajo, ya la pueden, ya tienen su objeto. Lo más importante de una ciencia es que tenga su objeto. ¿Vale? El otro punto del que quería hablar es el tema de la... de que la ciencia es buena, de la solidaridad, la ciencia es beneficiosa. ¿Vale? Ahora hemos visto en la pandemia que, bueno, la ciencia tiene una dependencia muy fuerte de la tecnología y la tecnología exige cierta riqueza. ¿Vale? Entonces podrán hacer ciencia puntera tecnológica las sociedades que tengan los recursos financieros, etcétera, para hacerla. ¿Vale? Y cuando las cosas se pongan feas, las sociedades que tengan esta maquinita prevalecerán sobre las sociedades que no tengan esta otra maquinita. ¿Vale? Esto se ha visto con la pandemia. Y la tercera idea, que para mí es muy importante, es la idea del progreso. ¿Vale? Y esto lo voy a enlazar y con esto cierro mi intervención. Primera, lo voy a enlazar con la teoría cuántica y el principio de complementariedad. ¿Vale? Está esta idea de que la ciencia progresa, de que la ciencia descubre realidad. ¿Vale? Ya hemos visto que la ciencia no descubre realidad, sino que va creando realidad. Creando realidad que puede ser muy útil, nadie lo duda. Y tiene también su lado oscuro, puede ser perjudicial, es decir, las grandes máquinas de guerra, la eugenesia, son todos procesos científicos. ¿Vale? Entonces hay que, llevamos 350 años celebrando la ciencia y es hora de que alguien diga o alguien hable un poco del lado oscuro del trabajo científico. ¿Vale? Los grandes físicos de principios del siglo pasado, no, sí, que no hicieron principios del siglo pasado se reunieron en la época de la Segunda Guerra Mundial en los Álamos para hacer la bomba. Con la mejor intención del mundo, nosotros estudiamos la naturaleza. Nosotros, ¿cómo sabéis cómo es la naturaleza? ¿Cómo es? Ahora hay mil libros estúpidos sobre la vocación de Dios y la mente de Dios. Queremos conocer, ¿vale? Esto era otro gran mito de Einstein, ¿no? Y hacen la bomba. ¿Y qué pasa con la bomba? Que si se hace, se utiliza. ¿Vale? Si algo se hace, siempre se utiliza. Esto nos lo enseña la historia, ¿no? Si yo hago un cacharro, un artilugio, lo que sea, un entero que siempre se utiliza. ¿Vale? Entonces, está esta idea de que la ciencia descubre realidad, que es una retórica y que la ciencia progresa, se acerca a la naturaleza de lo real. ¿Vale? Y lo que nos dice la TUR, lo que nos dice la historia de la ciencia, es que no, la ciencia va creando realidades que pueden ser más o menos útiles, más o menos perjudiciales. El rumbo que toman esas realidades no es la objetividad. Es decir, esas realidades no se basan en ninguna objetividad porque desde esta perspectiva, desde la perspectiva de los historios de la ciencia, la objetividad es el consenso de los expertos. La objetividad es el consenso de los expertos. Los expertos deciden qué es el coronavirus. Ellos deciden qué es. Y eso lo trasladan a los gobiernos o a las grandes organizaciones internacionales que hacen su política ad hoc para contrarrestar ese efecto. La objetividad es el consenso de los expertos. Es cada uno labrándose y fomentando su propio trabajo y su propia proyección internacional porque, claro, no es lo mismo ser un científico nuclear que hacer experimentos en tu casa con el agua. ¿Vale? Entonces, las diferentes ciencias van creando caminos, van abriendo caminos. Esto lo explicaba muy bien Popper. Los mejores filósofos de la ciencia son los discípulos renegados de Popper. Karl Popper fue un gran pensador. Yo no soy popperiano. Pero los mejores frutos de la sociología de la ciencia son de los popperianos renegados. O sea, que se distancian de Popper. Pero Popper mismo decía, no, la ciencia no puede progresar porque nosotros, imaginaos que estamos escalando una montaña. él decía, vamos rodeados de niebla. No podemos saber si hemos llegado a la cima. Es decir, la ciencia tiene esa ceguera. Va investigando y va avanzando en una dirección. ¿Vale? Pero ese avance no tiene por qué ser un progreso. Ese avance puede llevar a la catástrofe. ¿Vale? Depende de cómo entendamos la idea de progreso. ¿Vale? Entonces, y con esto voy a cerrar, la situación en la que estamos, que es una situación de grave injusticia epistémica, digamos, promueve un único modelo para todas las ciencias. Volvemos a Descartes. Descartes es fundamental porque todo lo que él y yo se ha ido asimilando en 350 años. Y ese modelo es el modelo matemático. La ciencia tiene que ser matemática. Los sociólogos, los biólogos, otras ciencias débiles que no han evolucionado tanto como la física han querido parecerse a la física y han querido ser matemáticas. Y los sociólogos te dicen tus datos, tal. Está ahí un tipo en el país que no hace más que estadísticas. Un físico sabe, cualquier teórico, cualquier filósofo, sabe que una estadística se puede leer de infinitas maneras. Pero aquí está, no, es que yo no hablo de filosofía, yo hablo de datos. Aquí están los datos. Entonces hacen sus gráficas y sus datos. Entonces estamos en ese modelo epistémico que es un modelo con el que hay que estar atento. Heidegger decía que respecto a la tecnología lo mejor era el desprendimiento. Es decir, están los tecnólatras, los que cada vez que sacan un cacharrito se van a la cola de Apple y duermen toda la noche para ser los primeros en tener el cacharrito. y Heidegger decía no, el filósofo tiene que ser, digamos, tomarlo con distancia, ser desprendido respecto al progreso, al supuesto progreso científico. Vale, pues estamos en una sociedad donde ese modelo, esa matematización de la realidad, que es una opción posible entre otras, va a ser predominante y lo va a ser fundamentalmente por la llamada inteligencia artificial, que no es inteligencia, las máquinas no son inteligentes, las máquinas no piensan, las máquinas calculan y lo hacen muy bien, lo hacen mejor y más rápido que nosotros, pero no piensan porque no pueden tener experiencia y el pensamiento es experiencia. Es decir, que vivimos en la falacia esta racionalista de pensar que el entendimiento es lo mismo que la razón. No, el entendimiento es algo que nos permite valorar una sinfonía congeniar con un autor literario, emocionarnos en una obra de teatro, eso es el entendimiento y dentro del entendimiento hay una faceta del entendimiento que es la razón que uno puede desarrollar y desarrollar muy bien, pero hay que entender que si creemos realmente que la naturaleza y que este mundo es matematizable y es matemático, la inteligencia artificial, que son los que hacen grandes cálculos, pues van a ir tomando el poder y la libertad humana va a estar amenazada. Esto se ha dicho, se ha escrito en la literatura, lo dijo Samuel Butler hace casi 150 años, él tiene un artículo fabuloso que se llama Darwin Among the Machines, Darwin entre las máquinas, donde habla de cómo las máquinas van a evolucionar. Ponía un ejemplo fabuloso, que ahora esto voy a cerrar y una reflexión sobre Bohr, diciendo, bueno, las máquinas, ¿cuál es su gran defecto? que no saben reproducirse, no saben hacer el amor. ¿Qué hace la máquina para poder reproducirse? Pues va a leer y dice, hace lo mismo que hace la flor. ¿Y qué hace la flor? Utiliza a otra especie para reproducirse, utiliza a la abeja y con la abeja y con la abeja se reproduce. ¿Qué hace la máquina? Utiliza a otra especie. ¿A quién utiliza? Al ingeniero. El ingeniero que piensa que la tecnología nos va a sacar las cristales del fuego, que se deleita ante este ordenador que puede jugar mil millones de partidas de ajedrez y ganarlas todas, ese hace que la máquina se vaya a ir perfeccionando y que la máquina es que evolucione. Entonces, Baller dice, nosotros terminaríamos siendo los perros y los gatos los animales de compañía de las máquinas. Esto ya está instaurado, ya está implementado en el sistema financiero y comercial del mundo, en el gran mercado del mundo. También el sanitario. O sea que tenemos que estar atentos a esa deriva hacia la que vamos tan ilusionados. Niels Bohr tiene una idea para que es fundamental, que es el principio de complementariedad. Y la idea que yo quiero transmitir y con la que me gustaría que nos quedáramos después de esta intervención es que uno, o el sujeto, puede dialogar con la naturaleza de múltiples modos. Tú puedes preguntar y la naturaleza tiene esa cortesía, siempre nos va a responder en el modo o con el lenguaje con el que nosotros le preguntamos. Si nosotros preguntamos matemáticamente a la naturaleza, la naturaleza nos va a responder. Si nosotros le preguntamos poéticamente a la naturaleza, la naturaleza nos va a responder poéticamente. Cualquier lenguaje que utilicemos no vamos a tener una respuesta en ese lenguaje. Y no hay lenguajes prioritarios, aunque nuestra sociedad y las sociedades tecnológicas modernas están priorizando un único lenguaje. Pero no hay más verdad en la verdad matemática que en la verdad poética. y Bohr dice esas dos verdades son verdades complementarias. Ese es el principio complementario. Entonces nosotros como civilización tenemos que decidir cuáles van a ser nuestras preguntas a la naturaleza, cuál va a ser nuestra posición frente a la naturaleza para sobrevivir como especie y no sobrevivir como cíborgs o como androides. Muchas gracias. ¿Verdad tú, Sandra? Sí. ¿Quieres que bajemos o nos quedamos? Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias a la facultad, al vicerrectorado por provocar estos diálogos. Yo me siento aquí como un poco sándwich en medio de Juan y de Alex. que, bueno, hablan de ciencia. Yo no voy a hablar realmente de ciencia aunque en parte sí, la idea es plantear algunas ideas sobre qué es la justicia epistémica, qué es la injusticia epistémica, cómo podemos trabajar y cómo podemos crear espacios que sean mucho más justos epistémicamente. Yo soy profesora aquí en la universidad, me dedico a, como antes ha dicho, a trabajar en procesos participativos con personas en mi docencia también y, bueno, siempre me interesa un poco explorar alternativas y profundizar en estas cuestiones. Bueno, esto es un poco lo que nos dice este ciclo de mundos por venir. Vivimos inmersos en una profunda mutación del mundo, tenemos grandes amenazas. Naomi Klein habla de crisis, de crisis multidimensionales, de crisis sociales, políticas, económicas, éticas, ideológicas y, bueno, yo me planteo qué podemos hacer en este contexto de crisis, qué escogemos también, retomando justo el final que planteaba Juan, hacia dónde queremos ir también, como sociedades, como personas, qué mundo queremos en el futuro. Yo sé que los presagios no son muy halagüeños, pero, bueno, desde mi posición me gusta pensar de una manera más, digamos, positiva y constructiva. Entonces, me interesa, por ejemplo, esta propuesta que hacen autores y autoras que trabajan en campos de la educación y que plantean la idea de futuros reparadores, por ejemplo. como, digamos, como posibilidad. Estos autores hablan de un futuro que nos permita por un lado aprender del pasado y de nuestras experiencias de opresión material, afectiva, social, para construir unos futuros mucho más humanizadores, mucho más inclusivos, mucho más sostenibles y mucho más justos desde el punto de vista de la justicia epistémica, que es un poco el centro de la intervención. Entonces, me gusta esta idea, me gusta plantear la importancia de la justicia epistémica en estos contextos, porque es importante pensar quiénes hablan, quiénes pueden contar sus historias, qué personas pueden ser escuchadas, qué personas pueden ser atendidas, en un contexto en un contexto donde parece que los únicos autorizados a producir un conocimiento válido son los científicos, como decía antes Juan, pues me gusta o pienso que hay que desafiar esta cuestión por muchas razones, porque para ir, para transitar hacia un futuro reparador, hacia un mundo mucho más justo, tenemos que desafiar esta cuestión de quiénes son las personas que pueden producir un conocimiento válido, quiénes pueden influir en un discurso público, en los espacios educativos, en los espacios sociales, en los espacios políticos. Esto, obviamente, no lo digo yo solamente, hay autores como Boaventura de Sousa Santos, no sé si conocéis, que habla mucho de realmente un mundo justo tiene que ser un mundo justo epistémicamente y muchas otras personas que trabajan en esto. También me lo llevo un poco a mi campo, que es el campo del aprendizaje, de la docencia y una cuestión que voy a tratar y que un poco voy a articular esta parte de la justicia epistémica es relacionándola con espacios de aprendizaje transformadores. Entonces, me gusta pensar que podemos articular, favorecer, facilitar espacios de aprendizaje de carácter transformador en los cuales se aborden estas opresiones epistémicas, en las cuales nos planteemos quiénes son las personas que pueden producir y que han de producir este conocimiento creíble, legítimo y también favorecer unas condiciones de reparación. Poco por resumir esta introducción, mi planteamiento es que hemos de tener y hemos de procurar tener estas oportunidades reales para poder imaginar y poner en práctica estos futuros reparadores o que serían también estos mundos por venir más justos. Para ello es importante que exista una justicia epistémica entendida como una oportunidad real de poner en práctica las capacidades epistémicas. Ahora voy a explicar un poquito más qué es esto de las capacidades epistémicas, pero bueno, esto es un poco la idea. Los espacios de aprendizaje transformador tienen un gran potencial para expandir estas capacidades epistémicas y lo que voy a hacer es dialogar con dos espacios de aprendizaje transformador o que yo considero espacios de aprendizaje transformador. Uno es algo muy cercano aquí en la Universidad Politécnica de Valencia que tiene que ver mucho con mi práctica docente y otro es una experiencia de colegas que hay en Sudáfrica que también trabajan este tipo de espacios transformadores. Y ya por último, espero que no sea demasiado complejo, pero bueno, se va entendiendo un poco el hilo, como también uno de los temas era la incertidumbre, la intervención se llama justicia epistémica de incertidumbre y como estamos inmersos en este contexto tan incierto, porque realmente el contexto en el que vivimos es súper incierto, muy desafiante, no sabemos muy bien qué va a suceder, pues también me gusta reflexionar y plantearme qué sucede en estos espacios de aprendizaje transformadores y que deberían conducir a la ampliación de capacidades epistémicas, cómo afecta la incertidumbre, nos limita, nos paraliza, nos abre oportunidades, nos permite avanzar, entonces, bueno, toda esta cuestión de la incertidumbre nos abre posibilidades de transformación, me ha resultado muy inspirador para pensar en la incertidumbre aplicada a estos espacios de aprendizaje transformador, un trabajo de unos colegas, de unos autores ingleses que se llama The Politics of Uncertainty, Challenges for Transformation, que son Andy Sterling y Jans Kuhn, que hablan de una incertidumbre pero de una manera como muy multidimensional, hablan de en primer lugar de que la incertidumbre se experimenta de manera muy diferente por diversas personas, o sea, no hay única manera de experimentar la incertidumbre, nuestros pasados, nuestros presentes y nuestras perspectivas de futuro influyen en este diálogo y en esta relación con la incertidumbre y muchas veces la incertidumbre puede ser acogida como algo potencial, como algo potencialmente transformador, pero otras veces puede ser entendida como una fuente de temor, de miedo y ansiedad. Y todo esto yo lo veo y lo experimento yo misma y lo veo en relación con otras personas. Otro elemento interesante de esta perspectiva de la incertidumbre es que las perspectivas de la incertidumbre están muy encarnadas, tienen que ver mucho con nuestra forma de pensar, de sentir, con nuestros afectos, con nuestras emociones. Y luego también la incertidumbre según estos autores se refleja en las propias prácticas, en lo que hacemos. Bueno, todo esto, de verdad que el texto me parece muy interesante y me ha servido para pensar sobre estos espacios transformadores, estos espacios de producción o de potenciación de capacidades epistémicas y cómo la incertidumbre es vista. Por decir un par de cuestiones más acerca de qué es la justicia y la injusticia epistémica, me baso en una autora inglesa que se llama Miranda Fricker que lo que viene a decir es que determinados grupos sociales sufren injusticias y desigualdades que contribuyen a su marginación hermenéutica, así lo define ella. Hay una participación en la producción de conocimiento desigual con respecto a algunas áreas significativas de la experiencia social y estas injusticias, estas marginaciones limitan la capacidad de contribución epistémica que ella entiende como la oportunidad de contribuir a la producción de conocimiento compartido. Hay otro autor que es José Medina que es un autor norteamericano que va a una visión un poco más estructural de la injusticia epistémica y dice que las injusticias epistémicas no solamente se dan en la relación entre las personas sino también se dan por causas estructurales históricas y esto genera unas responsabilidades individuales y colectivas y él habla de marginación hermenéutica y habla de una serie de cuestiones mucho más estructurales. Volviendo a Miranda Fricker ella lo que define es bueno pues cómo podemos revertir estas injusticias epistémicas lo que podemos hacer es favorecer las capacidades epistémicas conecta con otra línea de pensamiento que tiene que ver con el lenguaje de las capacidades humanas con Amartya Sen Marta Nussbaum un poquito y ella pues conceptualiza esta idea de capacidad de contribución epistémica entonces dice bueno las personas tienen que ser capaces de aportar materiales epistémicos y esto es fundamental para el bienestar de las personas una de nuestras necesidades más básicas es poder pensar y dar sentido a nuestras vidas compartidas y por ello estas capacidades epistémicas se van a materializar en la producción de información información evidencias hipótesis argumentación y también se van a materializar en la producción de materiales interpretativos conceptos interpretaciones alternativas luego veremos vídeos fotos o sea este tipo de materiales interpretativos y es importante trabajar esta idea de la capacidad de contribución epistémica esto es un poco lo que conceptualiza Miranda Friker y es un poco lo que me sirve a mí para pensar y para preguntarme si en estos espacios de aprendizaje transformador de verdad se están potenciando o no este tipo de capacidades epistémicas no sé cómo voy bueno Miguel Ángel te has ido para allá pero tengo tiempo ¿no? perfecto vale voy ahora a pensar en cuáles son en dos ejemplos por poneros dos ejemplos de cuáles son estos espacios de aprendizaje transformador hace unos años trabajé con una colega sudafricana con la que trabajo muy a menudo que se llama Melanie Walker y entre las dos editamos un texto que se llama Participatory Research Capabilities and Epistemic Justice donde precisamente exploramos con diferentes autoras y autores de diferentes partes del mundo espacios de aprendizaje transformador y cómo estos espacios de aprendizaje transformador servían o no para fortalecer estas capacidades epistémicas para crear oportunidades de capacidades epistémicas y para ver cuáles son los límites también de estos espacios de aprendizaje transformador entonces he escogido dos ejemplos que están en el texto uno es el ejemplo de la Universidad Politécnica y otro es el ejemplo de la Universidad Libre de Sudáfrica en Bloemfontein en Sudáfrica empiezo por el de aquí al lado es un espacio yo soy profesora en un máster de cooperación al desarrollo aquí en la en la Universidad y lo que hacemos en este máster es durante tres semanas sacar a las estudiantes a los estudiantes afuera a un barrio puede ser Narrobella puede ser Benicalab puede ser el Cabañal normalmente son barrios bueno donde hay ciertas problemáticas sociales y donde la gente pues no o sea sufre no todo el mundo pero hay espacios donde se sufren ciertas privaciones y durante estas tres semanas nuestros estudiantes interactúan con organizaciones del barrio obviamente esto está preparado esto no es una cosa que se improvisa de un día para otro y aparecen 25 personas de la universidad en el Cabañal sino que es algo que tiene todo un proceso previo de acuerdo de negociación con diferentes actores entonces este este es un ejemplo de hecho en Narrobella y lo que hicieron nuestros estudiantes durante estas tres semanas fue aquí lo tenéis está en inglés porque está justo extraído del texto del libro hicieron un fotovoz no sé si conocéis es una producción de fotografías y sobre las fotografías que hacen las personas todo un diálogo que se establece alrededor de estas fotografías hicieron video participativo que es lo mismo pero en lugar de fotos es la producción de pequeñas películas hechas por las personas y facilitadas digamos por nuestros estudiantes hicieron mapas digamos sociales mapeos sociales y un mapeo de iniciativas ciudadanas estas cuestiones se discuten se dialogan y se acuerdan previamente antes de empezar entonces bueno hay todo un desarrollo donde se van dando diferentes momentos es un poco una metodología muy propia de la investigación acción entonces empiezas identificando las problemáticas elaborando las fotos o las películas las discutes y luego al final terminas en una en una gran presentación un poco abierta al barrio muy interesante en este trabajo por las colegas que han hecho este trabajo que son las son colegas con las que yo trabajo que son un poco las autoras de este de este texto ellas lo que intentaron demostrar un poco es que a través del aprendizaje en acción se podían poner en práctica una serie de capacidades hemistémicas que llamaban capacidades para la liberación epistémica muy influidas por la obra de Paulo Freire si habéis leído a Freire pues mucho de esto está sacado de los textos y de un poco de la inspiración del pedagogo brasileño Paulo Freire entonces decían en estos aprendizajes en acción en este tipo de experiencias las estudiantes y las personas que participan con ellas pueden poner en práctica esta capacidad epistémica de ser que es la oportunidad de reconocerse como un ser con experiencias conocimientos y habilidades para hacer aprender y transformar pueden poner en práctica una capacidad epistémica de hacer que es la oportunidad de participar en procesos de coproducción de conocimiento y comunicar conocimientos y experiencias pueden poner en práctica la capacidad epistémica de aprender que es poder aprender activamente en estos procesos y finalmente pueden poner en práctica una capacidad epistémica de transformación de aprender otras personas hacer y poder transformar me parece una idea muy interesante y bueno ellas lo que hacen al final es decir en qué momentos de este proceso de aprendizaje en acción se ponen en práctica las diferentes capacidades este es un ejemplo luego vuelvo al ejemplo y lo miro a través de las lentes de la incertidumbre pero es un poco sería un ejemplo de un espacio de aprendizaje transformador y el segundo ejemplo tiene que ver con un proceso de un proyecto de fotoboz participativo que se da en Sudáfrica que es el uso de estas fotografías para producir narraciones visuales y orales para que los participantes las participantes puedan documentar aspectos de sus vidas en sus propios términos este fue un proceso que hicieron dos investigadoras sudafricanas con 19 estudiantes de Sudáfrica de bajos ingresos se les da unas cámaras digitales fáciles de manejar y se les pide que documenten un poco diferentes aspectos de su vida de sus experiencias y a partir de esto se crean debates discusión entre las diferentes personas donde las participantes narran el significado personal de estas imágenes y esto termina con una gran exposición aquí tenéis algunas de las fotos que documentaron los diferentes los 19 estudiantes sudafricanos y bueno y algunos testimonios de estas propias personas que participaron en el Fotoboz donde reflexionan sobre su propia narración y sobre la narración y los diálogos y las conversaciones que han tenido con otras personas por ejemplo este proyecto de Fotoboz me hizo ver que todas y cada una de las experiencias tienen sentido me mostró que estaba expuesta al peligro de una sola historia me entusiasmaba la idea de ir a la universidad esa era mi única historia sobre la universidad pero cuando llegué a la universidad me encontré con una historia completamente diferente en otros casos este proyecto me ayudó a mirar hacia el futuro a plantearme cómo quiero ser en la vida otro testimonio dice aprendí que una foto puede contar muchas historias dependiendo de cómo quieras interpretarla creo que las fotos desempeñan un papel en nuestras vidas ya que cuentan nuestras historias o cuentos todo eso son reflexiones que salieron en la en la en el Fotoboz entonces vuelvo un poquito a la cuestión de la incertidumbre que es la que planteaba al principio o sea cómo afecta en estos procesos de aprendizaje transformadores que producen yo creo que producen de verdad capacidades epistémicas o expanden capacidades epistémicas cómo afecta la cuestión de la de la incertidumbre también empiezo por este último por el proceso de Fotoboz de Sudáfrica para mí es un proyecto muy exitoso que desafía la injusticia epistémica testimonial porque sí que produce o da credibilidad a los estudiantes marginados como productores de conocimiento ellos se ven realmente como personas capaces de producir conocimiento se habla de cuestiones que son normalmente invisibles como son en este caso las opresiones no escuchadas que sufren estudiantes negros en un campo de educación superior en Sudáfrica en Sudáfrica la cuestión de la raza es fundamental atraviesa absolutamente todas las vivencias de las personas pero no sale no es algo que emerja y esto sí que permite reconocer este tipo de opresiones son historias donde hay mucho de emoción hay mucha parte emocional no solamente hay un conocimiento intelectual sino hay mucha parte emocional y la incertidumbre yo creo que aquí es muy interesante cómo se incorpora esta incertidumbre desde el punto de vista de los afectos de las emociones hablan de vulnerabilidad hablan de precariedad hablan de desigualdad no hablan de cuestiones técnicas esta contribución epistémica no solamente tiene que ver con la técnica que tiene que ver porque aprenden a manejar estas herramientas digitales sino hablan mucho de cuestiones políticas hablan también de un futuro diferente en este caso la incertidumbre actúa también o puede actuar como un motor positivo se ve muy claramente esta perspectiva interseccional o sea cómo la clase el género la etnia la edad y la ubicación importan en la forma de entender y responder a las incertidumbres pero realmente y eso lo reconocen las propias autoras de la investigación claro es un proyecto que se queda mucho en un ámbito muy pequeño muy reducido y que no transforma estructuralmente más amplias o sea es bueno en ese sentido pero se queda digamos como diría Medina no es capaz de romper con injusticias hermenéuticas a un nivel más alto ¿vale? y luego también es interesante y eso ahora vuelvo sobre este punto claro también es interesante ver como muchas estudiantes investigadoras parecen aceptar las estructuras universitarias ¿no? como algo dado y no como algo que pueda ser transformado el caso de acá el caso de Valencia también creo que es un caso positivo ¿no? de ampliación de capacidades epistémicas pero no creo que esto se esté dando al menos en este proceso de aprendizaje en acción en todo el alumnado claro ¿por qué? y esto y aquí la incertidumbre afecta mucho el aprendizaje en acción es un currículum muy abierto no es un currículum que tenga unos resultados de aprendizaje muy predeterminados muy establecidos ¿no? y esto genera mucho miedo y ansiedad y esto lo vemos en nuestros estudiantes ¿no? obviamente este miedo y ansiedad no tiene solo que ver con el aprendizaje en acción sino tiene que ver con la situación que están viviendo muchas personas en ese momento lo hemos hecho durante el COVID y fue muy difícil ¿no? también como las personas reaccionan frente a una cuestión como el COVID o a una cuestión que preocupa a muchísimos estudiantes de acá y de todo el mundo que es pues el empleo ¿no? entonces esta incertidumbre ¿no? hace ¿no? afecta en este currículum no en todo el mundo ¿no? pero también afecta y yo creo que no todas las personas perciben una oportunidad de aprendizaje como esta ¿no? como una fuente ¿no? de transformación sino más bien lo perciben como una fuente de miedo y ansiedad también creo que es a diferencia del caso anterior este espacio transformador tiene más potencial estructural nos permite contar una historia diferente materializar un currículum diferente ¿no? nos permite visibilizar como un plan de estudios puede introducir este tipo de cuestiones pero al mismo tiempo y aquí voy a ser un poco crítica con mi propia institución pero creo que es algo que yo encuentro muy repetido en muchas instituciones de educación superior que funcionan con una visión mucho más tecnocrática predecible medible este tipo de currículum son un currículum de segunda clase ¿no? yo estoy encantada de que me den apoyos en el ICE en innovación docente pero me gustaría ver realmente una transformación mucho más fuerte del currículum universitario ¿dos minutos? ¿no? en este sentido creo que sería muy interesante creo que además es necesario si queréis luego podemos conversar sobre eso pero yo creo que es necesario que la universidad se transforme en un sentido de abrirse muchísimo más hacia la sociedad y hacia las problemáticas reales de las personas pero por ahora digamos que estamos como en ¿no? sí, nos apoyan pero pero es un currículum de segunda clase sin embargo bueno pues también es muy interesante ver como la relación con otras universidades que están trabajando otras experiencias que están trabajando en términos similares también nos permite construir ¿no? colectivamente que creo que es algo muy importante y ya para terminar con unas breves reflexiones bueno espero que se haya entendido esta mezcla de capacidades epistémicas incertidumbres etcétera yo creo que esta la ampliación de capacidades epistémicas ¿no? nos permite a través de espacios transformadores nos permiten construir narrativas diferentes nos permiten imaginar futuros diferentes nos permiten imaginar mundos por venir diferentes la incertidumbre opera en estos espacios de aprendizaje transformador influye está encarnada depende mucho de la situación de la clase de la raza de la edad de la situación económica de las expectativas personales y la incertidumbre también ¿no? es o sea puede ser un limitante pero también puede ser capaz y es capaz de generar esperanza creatividad emprendimiento descubrimiento innovación humildad epistémica que es muy interesante que es cómo nos hacemos conscientes de que nuestro conocimiento no es el conocimiento predominante sino al revés ¿no? cómo entendemos que las otras personas también pueden ser productoras de conocimiento válido sin embargo hay gran limitante por muchas cuestiones ¿no? que tienen que ver con el establishment con el poder con la idea de progreso ¿no? con estas también maneras de ver tan instauradas ¿no? que antes hablaba Juan o sea la posibilidad real de superar las injusticias epistémicas es más limitada es limitada y lo vemos en estas experiencias ¿no? pero bueno yo creo que son experiencias que para mí tienen sentido y que deben continuar ¿no? y se tiene que seguir trabajando en este sentido y sobre todo muy importante trabajar desde una acción conjunta y coordinada y colectiva porque si no es difícil que podamos transformar estos contextos injustos epistémicamente pues nada muchas gracias A ver si a ver si me he pegado con el resto Sí comentaba con Alex que me he olvidado de decir el título de intervención de Alex Gómez Marín que me parece maravilloso que es Ciencia, ciencia ficción y ficción científica en el estudio actual de la mente Muy bien Muy bien Yo quiero hablar contigo porque yo creo Los cuentos ya no cuentan y las cuentas no cuentan nada y hay la paradoja de las ciencias contemporáneas Por un lado los que aparentemente solo se dedican a hacer cuentas nos cuentan que la ciencia es ese cuento que cuenta más que cualquier otro precisamente por ser contado como si no fuera un cuento Lo mismo nos dicen aquellos que la cuentan por cuenta ajena Defensores a ultranza de la ciencia pero que nunca la han practicado proclaman lo mucho que cuenta por lo que otros les han contado de ella Ellos de su parte nos la cuentan a nosotros Casi todos hacen cuento Y muy pocos rinden cuentas No nos cuentan lo que ha pasado En vez de eso nos dicen lo que pasará o pasaría Piden la cuenta que pagaremos todos Prometen para hoy el pan que siempre llega mañana Y así poco a poco el perdón y la esperanza esos grandes poderes alquímicos sobre el tiempo humano de los que tan bellamente nos hablaba Ana Harent se degradan en olvido y exageración El primero permite que el segundo obre de nuevo la profecía auto-incumplida del experto agitando anhelos so pena de dejarlos permanentemente insatisfechos De tanto oírlo nos volvemos sordos a lo que el presagio callaba Invocando los bellísimos versos de Pessoa habla parece que miente calla parece olvidar Contar un cuento es empezar por un érase una vez pero recientemente se escuchan algunos que comienzan por será tal vez Es ahí donde la ciencia ficción se disloca en lo que yo llamo ficción científica Eric Arthur Blair quien publicó 1984 en 1949 poco tiene que ver con Henry Markram quien en 2009 vaticinó que él y su equipo simularían el cerebro humano en un superordenador un desvarío que ha costado miles de millones a los europeos Los cuentacuentos para niños se han transformado en cuentos cuentas para adultos pero es posible hacer cuentas sin contar cuentos la cuenta es objetiva el cuento es subjetivo lo intersubjetivo es el puente que pocos deciden cruzar nos han hecho creer que cuentas y cuentos son dos caras de distintas monedas valen más unas que otras tienen más valor la cara que la cruz no trato aquí de ajustar cuentas y tampoco de ser cuentista ni de vivir instalado en un cuento ni de él pero caigamos en la cuenta pues estamos en tiempo de descuento todo cuenta pero no hay que contarlo todo ni con cifras ni con letras quizás debamos empezar por hacer la guerra por nuestra cuenta hacer recuento dejar de contarnos y contar el uno con el otro curar viejas heridas coser y si es posible cantar hacer cuentas sin contar cuentos es el mayor de los cuentos por contar y a su vez hay tantos otros cuentos que realmente cuentan pero que se han quedado sin contar además se trata menos de qué se cuenta sino de quién lo cuenta y desde dónde es decir cuál es la episteme dominante y cuáles son las dominadas y por qué y para qué mundos por venir son cuentos por contar bien quería leeros esto para luego hablaros un poco más de esta idea de que por un lado está la ciencia que todos creemos que conocemos y sabemos lo que es yo creo que no incluso los propios científicos la practicamos y quizá como el pez en el agua al practicarla no sabemos muy bien qué es el agua luego está la ciencia ficción que en bellas artes y quizá más en las humanidades es algo que se conocerá mejor y el público en general también la conoce ¿verdad? porque a todos nos gusta entiendo ir a a ver un documental fascinante o leer un libro que de alguna manera parece que predice aunque solo sea imaginar el futuro y luego está este otro género literario este género literario muy curioso yo me atrevería a decir síntoma de algo patológico pero que es la ficción científica entonces para entender qué es la ficción científica luego os leeré unas citas por científicos por mis colegas los científicos pero antes os quería hacer una breve historia de lo que yo llamo ciencia a lo grande para que quizá veamos entendamos por qué este estado tan exagerado de ficción científica entonces podemos ir atrás va a ser una historia muy breve 100 años justo en abril de 1922 cuando Einstein todos sabéis quién es Einstein ¿verdad? persona personaje del siglo por la revista Time ¿verdad? portada se encuentra con Bergson ¿sabéis quién es Henry Bergson? y aquí vosotros quizá sí la mayoría de la gente nunca ha oído hablar de él y aquí ya se empieza a desvelar el porqué y qué pasó ¿no? se encuentran en París y tienen este desencuentro porque Bergson en aquel entonces era una superestrella Einstein era una bueno más que joven promesa por supuesto creo que se llevaban 20 años y discuten sobre la naturaleza del tiempo hay un libro precioso de Jimena Canales que se llama El físico y el filósofo y allí en París ambos discuten de hecho Einstein es invitado y habla con otros miembros de la sociedad francesa y alguien le invita a Bergson a que intervenga y él con ese estilo francés de la época pues su intervención que dice que no tiene preparada son no sé tres páginas ¿verdad? y Einstein le responde brevemente casi podría ser un tweet ¿verdad? quizá el tiempo del filósofo no existe y ahí yo tomo ese punto que además es bonito porque tiene fecha ¿no? tiene día y casi hora es el punto donde para mí las ciencias y la filosofía se divorcian se divorcian casi para siempre 100 años más tarde estamos tratando de coser esas heridas ¿vale? ¿por qué digo esto? porque luego pasan otras cosas en la segunda guerra mundial como sabéis el proyecto Manhattan muchísimo dinero no tanto para estudiar qué pasa con eso que es supuestamente indivisible que es el átomo sino cómo utilizar toda esa energía para crear la bomba salto a los 70 en los 70 Nixon habla de the war against cancer la guerra contra el cáncer las metáforas bélicas muy interesantes también bueno muchísimo dinero para que los científicos consigan vencer al cáncer como este enemigo ¿verdad? luego en los 90 ya os digo que voy rápido tenemos la llamada década del cerebro por los americanos y también tenemos el proyecto genoma humano ahora os leeré algunas citas pero bueno la promesa es otra vez darnos dinero mejoraremos la tecnología y podremos desvelar descifrar craquear el secreto de la vida y una vez hagamos eso pues la la habitual promesa de cambios revolucionarios en nuestro entendimiento curar enfermedades etcétera no fue bien bien así lo que sucedió pero bueno el proyecto genoma humano y estos son como réplicas ¿verdad? y ahora hay otra réplica que es el proyecto el proyecto cerebro humano que fue capitaneado por Henry Markham quien tan amorosamente he mencionado hace un momento ¿verdad? quien me dejó de base quien en 2009 creo en una charla TED ¿verdad? que han hecho tanto bien y tanto mal a la hora de expresar las ideas proclama que en 10 años vendrá casi como holograma porque habrán conseguido simular el cerebro humano en un ordenador y aquí es donde entra la ciencia ficción y la ficción científica porque entonces hay un en aquel entonces un joven neurocientífico y cineasta que se llama Noah Hutton quien habla con Henry Markham y le dice yo quiero hacer un documental sobre tu historia y voy me comprometo a seguirte estos 10 años para ver realmente todo el proceso documentarlo y así lo hace otra vez la historia es muy interesante al poco tiempo de Markham recibir la promesa promesa porque no le dan no le dan los 1300 millones de golpe le prometen que se los van a ir dando durante estos 10 años a los pocos años se escribe una carta por muchos neurocientíficos europeos diciendo que que Markham tiene que salir que ese proyecto está mal concebido que hay formas de llevarlo que no son adecuadas se trunca bueno es una pequeña telenovela ponen a otra persona al frente bueno esto empezó en el 2013 el año que viene se cumple el aniversario y es muy bonito cuando hay aniversarios de promesas ¿por qué? porque mundos por venir yo no creo que debamos o podamos predecir lo que va a pasar quizá lo podemos imaginar hoy venía en el taxi ¿verdad? y el taxista bueno ¿a dónde va usted? le empiezo a contar y digo vamos a hablar de los mundos que están por venir y me dice bueno eso creo que es un poco difícil de saber ¿no? tenía razón pero podemos mirar atrás y podemos mirar de todo lo que se ha prometido esos mundos que se supone que iban a venir pero no han llegado ¿no? y es ahí donde quizá podemos hacer un poco de justicia epistémica también el caso el año que viene se cumplen los 10 años no vamos a tener el cerebro simulado ni mucho menos ni el del humano ni el del ratón hay este gusano que se llama C. elegans que tiene 302 neuronas sabemos cómo se conectan todas pero no sabemos cómo simularlas para que haga lo que hace el gusanito que es moverse así ¿verdad? o sea como dice como dicen algunos esa humildad de que nos queda tanto por saber pero las preguntas ya las tenemos bien formuladas y es ahí donde la filosofía puede venir y decirle a los científicos quizá esas preguntas ¿verdad? son malas preguntas entonces voy a leer algunas de estas declaraciones porque a veces que se dice en inglés esto que estás diciendo Alex es un straw man es como bueno estás caricaturizando la postura que quieres un poco refutar ¿no? pero vamos a leer lo que ellos dijeron Bill Clinton sí, político bien pero dijo hablando del proyecto Genoma Humano hoy estamos aprendiendo el lenguaje en el que Dios creó la vida también es verdad que son americanos y su manera de expresarse no es quizá como la nuestra ¿no? pero bueno uno de los editores de la glamorosa revista Nature añaden tendremos extremidades adicionales y si eso es lo que queremos incluso alas para volar claro estará hablando en lenguaje metafórico o quizá no el famoso James Watson ¿no? que escribe el libro El secreto de la vida tanto que se critica el secreto de la New Age pero claro el secreto de la vida yo lo leí y aún no sé cuál es el secreto de la vida ¿verdad? otra cita este es un artículo que critiqué yo de 2020 en la revista Cell se titula La mente de un gusano que en inglés quizá suena más cool ¿no? The mind of the worm y es un grupo de científicos de alto nivel que al final del artículo que es científico esto ya no es un hace ese es como acaba el artículo y lo he traducido la última frase no tiene desperdicio dice predecimos que un conectona conectoma conectoma es saber con qué se conectan todas las neuronas ¿no? como si toda la red sabes con qué conecta qué conecta con T de todo el sistema predecimos que un conectoma de cerebro completo de mamífero generará preguntas completamente nuevas e inesperadas sobre el sistema nervioso y quizá representará un punto de inflexión en la búsqueda de la comprensión de lo que nos hace los animales únicos que somos y yo añado quizá sí o quizá no el tiempo dirá ¿verdad? es decir argumentos que en el fondo no dejan de ser promesas que se convierten en profecías para los mundos que vienen pero que no vienen dejadme que os hable un poquito más de de qué sucede con este tipo de promesas incluso he dicho por ahora os voy a citar a Philip Ball Philip Ball es un escritor británico muy famoso y muy bueno un escritor barra periodista científico y hace poco colgó un tuit pues también vamos a citar un tuit y hablaba de esto como una secuencia de cómo funciona esta lógica de la promesa de la que os estoy hablando y le cito punto uno bien las preguntas están claras lo único que tenemos que hacer es X rellénese aquí pues mapear con más resolución este cerebro o secuenciar el virus o lo que sea ¿vale? dos milagros asombrosos sucederán es cuestión de una o dos décadas esto también es maravilloso ¿no? porque una o dos décadas es como una o tres o dos uno lo ajusta ¿verdad? tres mucho de X el X que os había dicho antes ¿no? pues si se trataba de secuenciar va a secuenciar ¿verdad? cuatro siglo de interrogación bueno cinco resulta que es más complicado de lo que pensamos si es que pensamos seis pero ahora tenemos nuevas técnicas vamos a por ello aquí le sigo citando a él siete pasan más décadas ocho casi lo tenemos ahora casi lo tenemos nueve signo de interrogación de hecho dos diez de hecho es muy difícil once sigamos adelante doce en realidad eran esas las preguntas adecuadas para empezar trece no sabemos nada catorce acusaciones de exageración pero también puntos suspensivos quince algunas aplicaciones realmente bonitas y herramientas útiles sí claro se conocimos el genoma humano para entender que es un ser humano luego la mayoría era ADN basura ¿no? el uso del lenguaje muy interesante aquí pero bueno ahora tenemos máquinas que nos permiten secuenciar otras especies pues podemos estudiar los árboles filogenéticos de estas especies ¿verdad? sí algunas aplicaciones realmente bonitas y herramientas herramientas útiles cierta solución de problemas en el mundo real ¿no? puede ser útil dieciséis simplemente no del todo lo que se había prometido originalmente pero la rueda vuelve a girar y por eso se hablaba de estas réplicas ¿verdad? el desencuentro la segunda guerra mundial el proyecto Manhattan la guerra contra el cáncer la década del cerebro secuenciar el genoma humano y ahora recientemente simular el cerebro humano y la que viene ahora ya os aviso es la de neurotech porque el prefijo neuro ya sabes que si se lo añades a cualquier palabra el concepto vale diez veces más ¿verdad? por ejemplo si yo me puedo beber un vaso de agua o puedo beberme un vaso de neuroagua bien pues la que viene ahora es la neurotecnología ya lo hemos visto con Elon Musk y volviendo a los documentales de ciencia ficción o los documentales que documentan los procesos científicos está este que os recomiendo de Noah Hatton que se llama Insílico ahora os leeré una cita de él si me acuerdo el siguiente que viene se estrena creo que la semana que viene o sea que es de relativa actualidad se llama Theatre of Thought el teatro del pensamiento por ¿es Werner Herzog? ¿es Werner? ¿Herzog? gran bueno notoriedad ¿verdad? quien con Rafael Yuste si estáis viendo las noticias ya empieza a sonar que quizá Madrid albergue el próximo centro de neurotecnología bueno pues en este documental se habla otra vez y no digo que no sea cierto en cuanto que está pasando toda esta tecnología que se supone que nos conectará a las máquinas con la que nos hibridizaremos etcétera etcétera pero hay que estar muy atento también a las promesas y en la propia presentación que hace Herzog de su documental es maravilloso os lo encontraréis en Youtube hay un momento las imágenes son brutales pero hay un momento que dice si os soy honesto no entiendo nada de todo esto pero lo que sí que sé es que va a ser muy importante bueno pues en esa nos encontramos y aquí dejadme que os lea un par de cosas más porque las tengo mejor escritas y que es una de las ideas que quiero traer aquí ofreceros pero en el fondo como siempre digo yo haciendo esto hago autoterapia como científico en este mundo ¿verdad? digo quizás muchas de las verdades científicas que creemos establecidas no sean más que hipótesis olvidadas los neurocientíficos y yo me incluyo venden su metafísica su metafísica ya no solo su epistemología su metafísica y con eso su ética y su estética al ciudadano de a pie envuelta en retórica de datos cerebrales a menudo ninguna de las partes es consciente de la existencia de la transacción ni de su relevancia el abordaje reduccionista mecanicista y materialista lo que yo llamo la impía científica trinidad ha dado lugar a un soliloquio colectivo que apenas deja espacio a un diálogo honesto quizá como el que consigamos aquí y creativo sobre la naturaleza de la materia para los físicos quizá la vida para los biólogos y la mente para los neurocientíficos podríamos decir y esta es la idea clave una de las que os quiero ofrecer es que no es fácil ofrecer resistencia o simplemente una alternativa porque desde dentro de las murallas de la ciudadela se expulsa al herético uno puede ser ortodoxo uno puede ser heterodoxo pero cuando de verde pasas a naranja de naranja rojo el herético expulsado del castillo o sea que desde dentro se expulsa al herético pero es que desde fuera solo se permite la opinión del experto entonces tenemos aquí una paradoja difícil de solventar ¿verdad? y podría leeros también simplemente mencionar que la ciencia es probablemente el único mito moderno que niega serlo déjame que añada un par de cosas más como voy de tiempo y ya cierro ¿vale? que así nos queda más tiempo en el documental Insílico de Noah Hutton él decidió al final narrarlo su voz en off no pensaba hacerlo pero decidió hacerlo y y hay una parte del documental que yo he transcrito aquí que me parece también muy muy reveladora ¿no? y entonces la voz en off de Noah Hutton escribo el joven valiente director del documental evoca el célebre diálogo entre Gollum y Sméagol en el señor de los anillos bueno esta es mi interpretación ¿vale? con menos dramatismo pero importancia similar y entonces Noah dice cuando hablaba con los críticos porque él está diez años bueno menos porque ya cuando la cosa se rompe ya le dejan de invitar a Ginebra para hablar ¿no? pero a los Jan a los Jan creo que es bueno cuando hablaba con los críticos me iba sintiéndome crítico porque él habló con otros neurocientíficos que criticaban toda esta empresa pero desde donde la critican también es muy interesante porque igual la criticaban desde un punto de vista epistémico o un poco más superficial en cuanto al modelo en cuanto a que la idea de que no vas a poder simular el cerebro si no tienes todos los detalles pero no desde un punto de vista epistémico fuerte o metafísico o incluso ético o estético bueno cuando hablaba con los críticos me iba sintiéndome crítico cuando hablaba con Henry Henry Markram a menudo creía de nuevo ¿verdad? le inspiraba otra vez la creencia de que iba a ser posible y cuando bajaba a ver las últimas proyecciones visuales normalmente acababa creyendo todavía más porque tenía montado un tinglado de realidad virtual el cerebro que lo mueves a lo minority report puedes entrar en las neuronas una maravilla ¿verdad? pero algo estaba empezando a y aquí la palabra en inglés es creep in algo se está empezando a colar por debajo de la puerta una sensación de pantallas táctiles que se multiplicaban pantallas curvas auriculares una falta de significado sobre todo y todos fuera del cristal y el aluminio del edificio de Ginebra ¿verdad? bueno entonces ¿cómo ¿cómo rematar esto? Juan quien es un buen amigo yo considero también en cierta medida maestro estás por allí muchas veces lo dice ¿no? los imperios se desmoronan desde dentro su visión de lo que pasó en la física moderna de hace 100 años como lo he dicho antes creo yo se lo he leído la ciencia se deconstruye a sí misma yo lo evoco con la imagen de la película El show de Truman cuando sabéis ¿no? cuando Jim Carrey dice aquí hay algo que va mal todos son actores entonces se mete en el mar y entonces encienden las tormentas para que vuelva el barco ¿os acordáis de esto? entonces se vuelve a meter aunque se ahogue y está dispuesto a morir pero quiere salir de allí ¿verdad? y al final cuando ya no pueden con él a pesar de crear la mayor tormenta y que naufraje el barco y todo el barquito pues llega y llega a un sitio donde está la cúpula de todo el decorado y ahí se da cuenta cuando toca contra esa pared que realmente esos son los límites de ese mundo ¿no? bien eso ha pasado con la física cien años más tarde aún no nos hemos querido enterar ya no en la sociedad a pesar del premio Nobel de este año sobre entrelazamiento que por cierto la primera parte es para los avances digamos empíricos que han prometido demostrar que el entrelazamiento es real podemos perder si es co-creado pero que no es como decía Einstein spooky action at a distance una cosa rara que probablemente no es real pero luego la segunda parte del Nobel de este año dice bueno para la computación cuántica vale pues así como la física se deconstruyó a sí misma hace cien años yo creo que la neurociencia está empezando a deconstruirse ahora mismo en el estudio yo diría fallido la promesa de entender la mente simplemente como un humillo que produce el cerebro entonces como los imperios se desmoronan desde dentro se nos está acabando no solo el débito el crédito creo yo se nos está acabando el crédito de según qué cuentos por eso empezaba con la historia de los cuentos y las cuentas estos cuentos que contamos que son monotemáticos casi monoteístas necesitan de otros cuentos porque a éste se le está acabando el crédito aunque no lo parezca entonces quizá una forma de no acabar muy pesimista pero tampoco falsamente optimista es que el trabajo creo yo es integrar esta sombra hay que integrar esta sombra de la ciencia de la tecnociencia y no solo ellos unos contra otros sino que hay que integrarla también en nuestro propio día a día es decir cada uno de nosotros y quizás así los mundos por venir no sé cuáles serán pero no serán los que parece que apuntan que van a ser que no pintan nada bien entonces mi invitación a pesar de esta crítica es que desde el presente desde las ciencias desde las humanidades y ya sin dejar de hacer tanta distinción podamos ir dándonos cuenta que el negocio se ha acabado y que hay que empezar a integrar esta sombra porque si la seguimos metiendo bajo de la alfombra pues bueno diez años más pues otra réplica de estas promesas que nos suceden y veremos cómo acabamos con esto lo dejo gracias muchas gracias Alex es muy bonito porque es el texto que me enviaste ayer por cierto haremos una publicación con este proyecto y Alex envió ayer el texto y lo estuve leyendo y la manera en que va componiendo a partir de las cuentas y los cuentos es realmente fascinante me ha gustado mucho la idea que conecta con Sandra qué se cuenta la importancia de qué se cuenta pero quién lo cuenta y desde dónde esa es la XTM que tú también has ido poniendo muy en valor yo quisiera saber si alguno de vosotros quiere o recoger una idea de alguien o si no os lanzaré yo una pregunta más institucional yo puedo preguntar a mis colegas exacto a ver nos hemos escuchado en este diálogo yo creo que es súper interesante porque para mí ha sido la primera vez que podía escuchar a perspectivas como las vuestras entonces esta historia de quién lo cuenta y desde dónde lo cuenta que ha dicho Miguel Ángel y también lo ha apuntado ¿os sugiere alguna posibilidad de transformación de estos mundos quizás tan monolíticos pero que necesitan ser revisados porque los dos lo habéis dicho? ¿es posible integrar perspectivas diversas de personas que están fuera del ámbito científico como estos de los que yo hablaba? ¿es posible ese diálogo de verdad? ¿y ese diálogo podría producir al menos algunas fisuras o algunas grietas o algunas posibilidades de transformación de estos mundos monolíticos de la ciencia de ahora que es lo que habéis presentado? a mí sí que me interesa saber vuestra opinión bueno este es el tema de la sociología del conocimiento desde dónde se habla quién habla cuál es la autoridad gran parte de la sociedad humana necesita que le digan por dónde ir esto se ha visto ahora con el comportamiento con la pandemia etcétera hay mucha gente que necesita que le digan bueno qué hay que hacer esto por un lado por otro lado están los chiringuitos científicos por decirlo de una manera como muy gráfica que trabajan para tener financiación para tener influencia en la sociedad para ser asesores de Pedro Sánchez es decir que es esta batalla por que es lo que decía Oscar Wilde por ser útil y sobre todo por conseguir financiación que es lo que decía Alex la promesa como tenemos estas y luego por otro lado tenemos esta deriva moderna mecanicista cientifista matematizante que es la que va dirigiendo el mundo actualmente hacia donde vamos qué se puede hacer en todo este madre magnum de fuerzas hombre yo creo que se pueden plantear críticas que nos permitan tener una postura relacionista no relativista sino relacionista es decir que hay que puede haber un equilibrio yo no lo llamaría justicia yo llamaría equilibrio epistémico es decir que no esté tan descompensado el asunto hoy día está muy descompensado y está claramente y además fijaros que los grandes poderes hoy día son tecnobillonarios es decir están asociados a la tecnología y la tecnología se va a imponer y ahora nos están haciendo un metaverso para los pobres del mundo porque los que viven bien no necesitan el metaverso pero el pobre sí se podrá meter en el metaverso y tendrá su isla privada y su playa y su aren de Uriés es decir que el dinero está ahí ahora el sujeto este que nos quiere llevar a Marte ha comprado Twitter yo en varios artículos he defendido el nacionalismo yo no soy nacionalista me repugnan los nacionalismos pero ahora sí que he asumido un último nacionalismo que es el nacionalismo terrícola yo soy de los que me quiero quedar en el planeta azul y quiero que haya azules y verdes aquí que hay gente de Bellas Artes los azules y verdes son fundamentales en Marte no hay azules ni verdes entonces yo abogo por un nacionalismo terrícola pero estos quieren usar y tirar usamos y tiramos el plástico ahora usamos y tiramos el planeta y nos vamos a Marte ponemos unas bombas atómicas en los polos es lo que ha dicho está grabado y entonces así creamos unas condiciones más respirables y vivimos ahora vivimos empantallados ahí viviremos escafandraos con la escafandra ¿vale? entonces bueno estamos en esa deriva estamos digamos obliterando olvidándonos de otras cosmologías tradicionales yo vengo del mundo de la India y del mundo del budismo y del hinduismo ahí hay otra forma de ver el universo y de ver el cosmos y bueno yo todo mi trabajo lo veo como una tratar de reajustar o de equilibrar esas epistemologías es decir que es un poco el debate que había entre los antropólogos y los historiadores ¿no? los historiadores siempre hablan del documento el antropólogo habla con la gente y con lo que se cuenta que eso se conecta con lo que ha dicho Alex con lo que nos contamos a nosotros mismos y contamos a los demás qué es el mundo y qué es entonces bueno cierta resistencia cívica o desobediencia civil frente a esta deriva y esta tecnolatría en la que estamos inmersos y yo creo que es el problema de nuestro tiempo Ortega decía el problema de nuestro tiempo para él era el racionalismo Ortega fue un antirracionalista y el problema de nuestro tiempo ahora es el desarrollo tecnológico a dónde nos va a llevar y digamos plantear otros discursos que ya no sean tanto de celebración como de como decía Heidegger de distancia o de ante eso no se van a hacer grandes cosas y estamos metidos aquí hasta las tejas pero bueno podemos sobre todo desmontando ciertos mitos y ciertos entusiasmos señalarlos por lo menos por eso vuelvo señalarlos por eso vuelvo al documental a mí me parece que estos recientes documentales que se están estrenando cumplen la función que cumplía el bufón delante del rey ¿verdad? porque el rey es aquel que dice lo que es real como le digas lo que no quiere oír te corta la cabeza pero ¿qué puede hacer el bufón? bueno aparece allí y de una manera muy grácil dice las verdades que sólo que sólo él puede decir sin que le corte la cabeza ¿no? entonces bueno estos documentales son para mí una manera de hablar de esas cosas porque como os digo desde dentro es muy difícil hablar y desde fuera también pero están como en la en la membrana y hay intersticios por donde se puede colar añadir dos ideas más la metáfora o la idea de la guerra bélica ¿no? resistencia da de sí lo que da de sí porque si por eso lo comentaba también hace un momento si no son ellos contra nosotros y tampoco se trata de eso porque entonces no sé qué tipo de justicia epistémica es aquella en la que piensas que el otro que el otro es estúpido y tú sabes lo que está pasando ¿no? pero por lo menos quizás apunta a un principio de solución que yo creo que está pasando también en las neurociencias cuando se toma el estudio de la mente en serio es bueno por un lado tienes la opción A que es escape tecnocrático transhumanista ¿verdad? como ya no se cree en lo sagrado pues era pues era a través del metaverso y las máquinas pero por otro está habiendo un regresar a pues a los psicodélicos que ya son permitidos en las universidades como no para los estudiantes como tema de estudio ¿verdad? gente que está estudiando y que se publica en revistas otra vez del mainstream sobre sueños y sueños lúcidos la meditación ya está pasando aquí los budistas han hecho una campaña de marketing que se lo puede decir brutal ¿verdad? porque ya hay décadas que se está estudiando a meditadores en laboratorios es decir hay todos estos yo les llamo los edges en inglés es como lo que está a los márgenes de la conciencia más allá de nuestro día a día que es básicamente como digo yo café por la mañana y cerveza por la tarde no hay más colores bueno pero hay mucho hay una paleta de colores muy interesante de fenómenos de la conciencia o de la mente que no solo se están empezando a estudiar que no tendría mayor importancia sino que nos devuelven a la experiencia en primera persona y eso es lo que se nos ha arrancado nos han dicho que los sentidos nos engañan que no podemos confiar incluso en nuestra propia razón porque tenemos todos estos sesgos y los tenemos pero es como nos han desarticulado como individuos en quien confiamos bueno pues el volver a confiar en nosotros mismos pero no de una manera naíz donde bueno lo que yo pienso es lo que vale sino trabajar estas experiencias estos estados de conciencia se empieza a poder hablar de ello y puede ser una manera puede ser una manera Sandra ¿cómo ves esa misma pregunta que le lanzabas a ellos desde dentro de la universidad es decir ¿qué papel puede tener la universidad como tal como institución en esta bueno en esta crisis radical ¿no? abierta en todos los frentes yo creo que la universidad se tiene que abrir pero a marchas forzadas tú decías los imperios se desmoronan desde dentro ¿no? que creo que es lo que tú dices sí yo creo que hay ciertos desmoronan desde dentro pero también hay una demanda social cada vez mayor desde fuera que está diciéndole a la universidad ustedes no pueden estar metidos en su en su en su espacio y desde allí hacer sus ausencias sus investigaciones yo creo que lo mismo se lo puede decir a los científicos en muchos casos no solo a la universidad entonces es necesaria esa apertura claro ¿cómo haces esa apertura? pues bueno yo he presentado unas maneras de hacer esa apertura es necesario que venga gente de fuera de la universidad aquí también ¿no? o sea el espacio ¿no? en el público de la universidad se tiene que abrir mucho más tiene que haber como mucho más diálogo intercambio espacios de encuentro mucha más promiscuidad de relación ¿no? con las cosas fertilización dicen unos no sé tiene que haber como muchos más espacios de ese tipo y yo creo claro cuando decía lo del currículum de segunda clase claro esto tampoco puede ser una cuestión de los motivados de la vida que se creen esto ¿no? que ahora yo creo que es un poco eso tiene que ser algo que tenga o sea que tenga mayor voluntad de la institución en esta dirección claro ¿cómo creas esas condiciones? ¿cómo cambias las formas de pensar de muchas personas que están en el espacio universitario o en la ciencia? bueno yo creo que también las crisis que afrontamos nos tendrían que hacer reaccionar de manera más urgente porque están ahí y hay problemáticas que tenemos que afrontar y luego pues una cierta humildad epistémica ¿no? decir no pues no es que tenemos que estar escuchando a otras personas tenemos que hacer eso así es pues bueno aprovecho para que demos paso a escuchar a otras personas si os parece tenemos un micro por ahí Maríajo hay dos muchas gracias mira pues ahí dos manos levantadas Pau ¿eh? ¿hacer o no es cuarto? ¿sí? ¿hemos empezado? sí bueno muchas gracias por vuestras intervenciones sin duda de interés en diversos aspectos yo quería hacer una muy breve reflexión intentando centrar algún problema porque el problema es muy amplio y creo que conviene centrarlo ¿hasta dónde llega la paranoia científica? quería además luego hacer una pregunta en este contexto a mi buen amigo Juan Arnau bueno quiero decir yo creo que el tema hay que encuadrarlo desde una visión ya de humanidad lo que Paul Ricoeur decía en su libro Historia y Verdad la humanidad tiene que llegar a niveles éticos superiores y ya no no pensar en nacionalismos o en potencias sino pensar en humanidad y eso nos debe llevar a una perspectiva más amplia entonces lo que yo quería decir es que el problema de la hipertrofia de la ciencia y la técnica que tiene un papel adecuado si se trabaja en su medida siempre todo en su medida pero si se hipertrofia es cuando viene la paranoia ese es un problema de Occidente y ahí quería citaros a un autor y como viene de la India por ahí va mi tema Rabindranath Tagore aparte de un bellísimo poeta tiene unas reflexiones sobre la política internacional en su tiempo muy sabias él pide ese diálogo entre el Occidente y Asia o Oriente y recuerda a Occidente vosotros tenéis grandes cualidades grandes pensamientos pero habéis caído en exceso en un sentido lo que tú comentabas al principio en el utilitarismo es decir en Occidente se trabaja la ciencia pero siempre pensando en su aplicación utilitaria en la técnica y ahí va el control del poder es decir ¿qué es lo que ahora da más poder en Occidente que tiene ese sentido utilitario cutre el poder por el poder pues en la técnica y la ciencia es utilitaria es decir se estimula desde el poder llamémosle sobre todo ahora es el hipercapitalismo el que domina todo políticos etcétera en gran medida estoy simplificando pero en gran medida esas son las tendencias entonces el utilitarismo dirige en Occidente la ciencia hacia técnicas por ejemplo el gran tema de las vacunas COVID nos ha planteado grandes dudas porque evidentemente la técnica farmacéutica tenía poderosos intereses como siempre los ha tenido y eso ha perturbado las decisiones políticas el comportamiento de la gente etcétera bueno para centrarlo es un problema de Occidente el manejo de la ciencia y de la técnica hipertrofiada hacia el utilitarismo cutre porque ahora es la pura ganancia el puro poder etcétera entonces como decía Romano Guardini hay que plantearnos el tema de la dimensión hasta qué punto en Occidente es bueno esa hipertrofia de poder esa hipertrofia de la ciencia o esa hipertrofia de la técnica y entonces lo que decía Rabindran Altabore tenéis que aprender habéis tenido sabios no solo filósofos que en filosofía hay de todo también a mí me interesa la filosofía que es sabio es decir que tiene ese contacto profundo con la realidad y entonces Oriente ha fabricado grandes sabios incluso las grandes religiones con sus aspectos sapienciales que todas tienen algo salen de allí entonces el gran tema a mi juicio de diálogo de transferencia de transdisciplinaridad es ciencia tecnología y sabiduría que lo podemos traducir en el buen sentido en la recta razón culta que decía Matthew Arnold como elemento que puede arreglar la política y la economía el buen sentido de las cosas bueno para simplificar era eso y sobre todo preguntante Joaquín uy Juan perdón ya me confundo con tu palabra este principio sapiencial que tú lo habrás vivido en la India etcétera en que en que podríamos apoyarnos de una manera inteligente también como lo percibes tú como contrapeso a esa hipertrofia barata de de una ciencia y una tecnología utilitarista que se utiliza con sabiduría será una bendición pero si no pues nos puede llevar a lo que ya está ocurriendo decadencia de occidente y un occidente perfectamente ya prescindible muchas gracias bueno este es un problema de visión del mundo y de cosmología es decir nosotros vivimos occidente desde Descartes como hoy he tratado de contar en una cosmología racionalista ¿vale? donde el fondo de la realidad es matemático ¿vale? y en la India en general el fondo de la realidad no es matemático de hecho el fondo de la realidad no es inteligencia el fondo de la realidad es deseo por un lado y percepción por el otro ¿vale? de en la cosmología hindú también la budista y la hinduista de diversos modos y con diferentes terminologías se establece que este universo el fondo de la realidad es una relación entre el deseo y la percepción de esa relación que es una relación magnética en realidad el fondo de todo es la percepción pero la percepción conforme percibimos conforme los seres perciben van produciéndose deseos ¿no? yo percibo esto y me gusta pues quiero más o percibo esto y no me gusta y lo rechazo ¿no? o sea el deseo es una emanación de la percepción pero el fondo de la realidad es esa relación magnética entre percepción y deseo de esa relación surge una inteligencia que es una inteligencia cósmica que ellos llaman budi y luego de esa relación de esa inteligencia cósmica surge un sentido del yo que ellos llaman ahamkara es decir el yo es posterior a la inteligencia de hecho la inteligencia se fabrica un yo para poder desarrollar sus potencialidades pero la inteligencia tampoco es el trasfondo porque la inteligencia es la relación entre percepción y deseo ¿no? entre contemplación y naturaleza que dirían ellos ¿vale? ¿qué pasa? que la cosmología occidental que es la que se está imponiendo y la que se va a imponer que es racionalista está y de hecho la India actual está vendida China hace poco ha dicho que lo que le interesa es COVID cero ¿COVID cero qué es? ¿hay preocupación con el COVID? no COVID cero es control y supresión de libertades pero se justifica con COVID cero y China lo acaba de decir en el último congreso del Partido Comunista que lo que le interesa es el liderazgo tecnológico es que Oriente yo ahora estoy viendo taoísmo y confucionismo por una clase que tengo que dar en la Complutense Oriente se ha subido al carro China sobre todo porque India tiene un residuo tradicional que todavía está vivo aunque políticamente también se ha subido al carro de la tecnología y de este universo matemático y tecnologizable ¿vale? entonces si algo podemos aprender de no es de la China actual o de la India o tal para compensar y para lograr ese equilibrio epistemológico es rescatar estas ideas que están también en nuestra filosofía yo he hecho una serie de artículos en el país con algunos autores que digamos se oponen a este paradigma del universo matemático y racional a esta idea de que el orden del pensamiento racional coincide con el orden de lo real hay muchos pensadores está Tagore otros mencionados Tagore está Emerson está Husser Heidegger hay muchos pensadores que han tratado de rescatar estas ideas que hoy día se están imaginando pero que hay que poner en juego para compensar y para equilibrar esta esta epistemología yo solo quería añadir cuando hablábamos antes de los imperios se desmoronan desde dentro yo no estoy visualizando simplemente a las neurociencias pongamos por caso como un castillo sino que cuando hablamos de imperios son las neurociencias las ciencias Europa Occidente incluso todo el planeta es decir yo creo que lo que se está desmoronando es civilizacional no es bueno pues de aquí de aquí para allí van bien porque todo está globalizado un poco contaminado con todo en el buen y en el mal sentido por lo tanto el problema es global y al mismo tiempo hay que mantener también lo indígena lo que pertenece a cada lugar y no meterlo todo en el mismo saco pero el problema ya no es solo bueno los neurocientíficos o los neurocientíficos en Europa bueno Europa y Estados no es todo porque en India también o en China pues hemos creado occidente ya se que estaba sabores hemos contaminado demasiado todo por eso o de la vuelta a esas raíces buenas tanto occidentales como orientales creo que es fundamental y en este sentido recogiendo lo que Sandra decía yo creo que la universidad tiene que jugar un papel estamos hablando algunos con con vicerectorado que invito también a participar porque es muy incipiente el sacar partido al concepto de transdisciplinaridad que preocupa mucho al equipo rectoral y transdisciplinaridad es salir de la disciplina para encontrarse con otras cosas incluso con con otras sabidurías humanistas eso precisamente es lo que quería apuntar a propósito de la idea de transdisciplina claro no podemos practicar una transdisciplina si estamos metidos dentro de la universidad y relacionándonos con nuestros pares es imposible es que la transdisciplina implica salir fuera y hablar y dialogar con otros conocimientos buscar espacios buscar esa es la para mí es la transdisciplina por eso insistía mucho en la necesidad de que la universidad saliera o permitiera entrar da igual pero hay que tener estos espacios de diálogo de encuentro y desde allí crear alternativas yo creo en eso hay un aspecto que es que la transdisciplinaridad que a los gestores universitarios se les hace el culo gaseosa con esta palabra exige estudiar mucho claro es que ha habido una crisis y había humanistas muy importantes de este país que decían no que hablen los expertos o no oiga póngase usted a estudiar es decir si dejas que hablen los expertos pues volvemos a lo que decía Weil que cada uno defiende su chiringuito y aquí es una guerra de poder a ver que chiringuito consigue más dinero es decir la transdisciplinaridad exige que el físico teórico lea filosofía que el filósofo estudie física biología es decir exige conocer ponerse a estudiar no encerrarse y fijaros que el mecanismo de producción científica y cualquiera que sea profesor universitario lo sabe consiste en escribir para tus cuatro colegas que hacen esta cosa tan concreta y las publican en estas revistas y eso es como está montada la universidad y la carrera universitaria las cátedras se deciden en función de lo que yo he escrito para mis cuatro amigos que además me encuentro con ellos en los congresos me conocen y me van a probar este artículo y estamos nosotros en nuestro corralito y esto se tiene que decir y se tiene que decir en la universidad y dejar digamos de hablar de esos términos yo Juan te añadiría del filósofo del físico de tal a otras personas que no están en las disciplinas universitarias también de alguna manera esos diálogos y esos intercambios tienen que suceder y tienen que darse unas preguntas también unas buenas preguntas a partir de eso sin ser cínico que igual lo seré yo añadiría que claro hablar de transdisciplinaridad o interdisciplinaridad tiene el doble filo de que queremos evitar las cajas y lo que vamos a hacer es bueno vamos a mantener las cajas pero vamos a hacer ver que tendemos muchos puentes y en esto creo que fue Lovelock que creo que murió este año una entrevista donde le preguntaban bueno y díganos cómo y en inglés se dice think out of the box cómo aconsejaría al futuro estudiantes pensar fuera de la caja que sería la mala traducción entonces él se quedó así pensando un buen rato y dijo ¿qué caja? no entonces bueno sí pero al final lo transdisciplinar ya que estamos en la universidad lo podemos decir otra vez es tomado por el mecanismo burrocrático que digo yo para que sea otras boxes donde hacer tics es decir bueno cuántos físicos cuántos cuántas chicas cuántas chicas entonces vas llenando si se hace así eso no es es el final de la universidad también quizá la universidad esté viviendo una experiencia cercana a la muerte nos podemos dar cuenta entonces con la burocracia estas buenas ideas no van a crecer porque el suelo no es suelo fértil puede ser la semilla muy bonita pero eso no va a ningún lado y lo sabemos todos y lo decimos pocos son esos cuentos que no contamos no se cuentan quería ¿tú cómo te llamabas? así con el dedo me... Alex me llamo Alex Alex yo te quería preguntar ¿y tú cómo te llamas? yo Pau Pau sí como neurocientífico que eres ¿por qué le tenéis tanta manía a Neuralink al proyecto? ¿manía quién? a Neuralink eso es lo primero me has especificado a ti y lo segundo te he visto así como bastante inignado con titulares populistas de Richard Nixon y que si el genoma y no sé qué y justo yo no me había fijado nunca en esta división tan fuerte que había entre la ciencia y la filosofía y justamente yo pienso con ese tipo de titulares con gente como el Quantum Fracture o los canales de YouTube de 2CSV que lo patrocináis mucho a la UPV que son más simples y pueden hacer que gente como yo que estos temas me pillan de lejos me pueda introducir lo que quiero decir es que justamente ese populismo más o menos de titular barato fácil puede hacer que mucha gente se interese y se invierta más en el campo que queréis vosotros mismos como pues Clinton creo que fue el que dijo vamos a la luna y de repente el espacio es muy interesante la ciencia es muy interesante ya después de eso se perdió el financiamiento en eso pues yo diría que a lo mejor vuestro trabajo como los que sabéis mucho conseguir el financiamiento de los que tienen dinero y no saben tanto buscando alguna excusa o algo inventándoos algo si pasas dentro de la si pasas dentro del laboratorio te darás cuenta que los que sabemos tanto no tenemos y entonces si eso lo amplificas y al final acabamos creyéndonos esos titulares porque calan en la psique colectiva el Titanic se topará tarde o temprano con un iceberg gordote y entonces bueno podremos seguir tocando mientras nos hundimos y lamento que se note que le tengo manía porque yo estoy trabajando en ello porque porque ser cínico como decía no ayuda es mejor en vez de ser pasar de ser ignorante a ser inocente pero yo creo que no hacen bien a la larga no hacen bien al mismo tiempo es verdad que vivimos en un mundo donde se necesita visibilidad se necesita convencer otra cosa que no nos gusta mucho hablar aunque todo el rato estamos por ello es de la cuestión simplemente de cuentas esto sí económica es decir hay estos fondos es una dinámica pues de mercado hay estos fondos y no hay fondos para todo o para todos por lo tanto uno tiene que vender porque es su propuesta no estoy opuesto a ello hay que tratar de explicar por qué pero esa manera de hacerlo ha degenerado mucho en algo que ya no es eso que pensábamos algunos que podía ser la ciencia y por eso me indigna porque veo que ya no es ciencia y veo que desde el otro lado se creen que es superciencia y no lo es entonces bueno podemos seguir haciendo hasta que hasta que choquemos contra el iceberg y ya lo hemos hecho algunas veces y luego sálvese quien pueda y Neuralink bueno es curioso porque los propios neurocientíficos ortodoxos que juegan al mismo juego muchas veces también critican a Neuralink pero eso es porque Elon Musk no está en la academia y como yo también le tengo tengo manía y un poco de simpatía a Elon Musk porque tiene esa es como el paradigma del ingeniero ¿no? granmente pero muy tontito al final también es decir es capaz de solucionar unos problemas increíbles está haciendo túneles en California cohetes que pueden volver o sea es maravilloso pero como decía Jimena Canales en una entrevista que le hicieron queremos ir a ¿cómo vamos a la luna? esto lo resuelve el ingeniero pero luego hay otra pregunta es ¿queremos ir a la luna? ¿para qué queremos ir a la luna? ¿no? entonces esas preguntas si no se preguntan pues las respuestas que se van dando nos llevan a la deriva o peor diría yo bueno yo quería apuntar un poco lo que es también yo creo que también es un problema de actitud de actitud frente a la duda un poco que se nos ha enseñado un poco a buscar certezas sin plantearnos muchas dudas muy directamente entonces tiene mucho atractivo quizás las personas que se expresan de forma muy impiamente y aparentemente nos dan certezas cuando no estamos seguros tenemos que aceptarlas ¿no? y bueno yo creo que esto también viene un poco del sistema educativo ya desde que somos pequeños un poco el que se sale un poco de la línea y se nos obliga un poco a pensar a todos un poco igual también se le da mucha importancia también a las matemáticas al lenguaje que son muy importantes pero se excluyen también otras materias entonces se nos empuja un poco a buscar esa certeza a admirar un poco también al que se expresa de forma muy vehemente y aunque no le entendamos mucho si se expresan unos términos muy técnicos un poco como esa creencia religiosa de que tiene la verdad porque es experto porque se expresa muy bien y realmente confiamos un poco demasiado en esas cosas bueno también quería contar un poco bueno también quería preguntaros un poco la opinión que tenéis respecto a esto y también con el prefijo neuro pues yo resulta que sí que he estudiado Bellas Artes también estudiado psicología y bueno yo la sensación que tuve cuando estudié psicología que iba con unas expectativas también muy altas un poco de ciencia ficción quizás y era un poco como que me encontré que no había una psicología sino que había muchísimas psicologías no sabía muy bien por dónde tirar y tampoco se entendía muy bien unas y otras cada autor era de una escuela diferente y luego cada teoría digamos que se aplicaba a un problema muy específico no era una cosa no era una teoría general de la mente también me llamó mucho la atención un poco que confundimos muchas cosas como decía Alex lo de la neuropsicología vamos a decir que es un poco lo físico del cerebro un poco y los algoritmos de la inteligencia artificial ¿no? que parece que se desarrollan un poco para explicar nuestro pensamiento día a día cuando en realidad nosotros usamos más heurísticos que algoritmos y me encontré hace tiempo que recibí una oferta de trabajo y era de pensar muy bien lo que era ¿sí? sí, no, termina termina, disculpa sí, y era un poco de neuromarketing un poco me suena un poco extraño también me pareció un poco lo que decía al principio utilizar palabras un poco porque suenan muy guays y porque también era marketing ¿no? y no sé me parecía un poco bueno, esto de la publicidad de un poco manipular tu atención y todas estas cosas y me parecía un poco que se estaban usando las palabras un poco porque sí ¿no? y porque quedaba muy guay y así nos hacía un poco creer en todas estas cosas un poco como una mitología lo que decíais y era un poco la opinión que teníais los tres de esto y nada más muchas gracias yo eh es muy interesante eso porque la psicología la psicología se supone que es el estudio de la mente y los currículos de las licenciaturas de psicología o de los grados como se llaman ahora son currículos que imitan el currículo de una licenciatura en física o en matemática es decir por ejemplo un aspecto fundamental de la mente desde la perspectiva india es la imaginación en psicología de hecho la imaginación está en la base de todo incluso la imaginación está en la base de la investigación científica ¿vale? los experimentos de pensamiento en física teórica es decir la imaginación es la base en psicología no hay una asignatura sobre la imaginación ¿y cuál es el fundamento de la imaginación? los mitos esto Jung lo explicaba muy bien las narraciones la literatura los cuentos en literatura enseñan el sintagma ¿por qué? porque se quieren parecer a la física se quieren parecer al objeto técnico un niño ¿para qué tiene que saber qué es el sintagma? nuestra hija que estudia ahora lengua tiene 11 años tú ves las preguntas y dices esto es ridículo ¿por qué necesita un niño saber qué es el sintagma? un niño necesita leer cuentos desarrollar su imaginación pero ese paradigma y la psicología ha estado dominada por el conductismo el conductismo es un disparate ahora se sabe pero han estado hay 50 años con el conductismo ¿por qué? porque quieren ser una ciencia estricta ¿vale? y ese mismo paradigma se ha extendido a la biología la biología ha hecho lo mismo ha ido detrás de la física la biología ha negado las causas finales aristotélicas ¿por qué? porque era algo medieval la vida la causa final es fundamental porque la vida tiende al fruto y el fruto es una causa final hay un magnetismo lo que yo llamo gravedad inversa que la semilla su objetivo es ser fruto ¿vale? desarrollarse ser brote ser árbol y luego ser fruto eso es una causa final pero eso ¿no? digamos que el periodo de la física desde Galileo y Descartes es causas material y eficiente no hay causa formal no hay causa final entonces todas las ciencias han ido detrás ¿vale? para es increíble que tú veas ahora el currículum de psicología yo quiero estudiar psicología y digo no estudies psicología que no te vas a encontrar yo entiendo que quieras saber lo que es la mente todos queremos saber lo que es la mente pero es que es un camino absurdo ¿no? y supongo que es lo que te pasó a ti cuando si puedo decir algo sobre el currículum universitario no de psicología porque lo desconozco yo creo que es no solo un cambio de contenidos que en parte también hay determinados contenidos ¿no? y propuestas que no se explican ¿vale? y eso es importante que estén dentro pero también es cómo se trabaja y yo sí que claro en una universidad utópica que no es la real yo sí que creería más en bueno vamos a trabajar para afrontar para desarrollar el currículum aparte de problemáticas muy concretas donde además haya una exposición con personas que están fuera de la universidad entonces ahí el papel nuestro puede ser el de ilustrar determinada teoría aportar determinado conocimiento en algún momento pero es más el de acompañar ese proceso de aprendizaje claro esto sería como lo diferente bueno se pueden generar contextos ¿no? sí se generan contextos pero no solamente un contexto dentro de algo más más a la vieja usanza sino ¿por qué no transformamos el currículum al menos como propuesta de experimentación? no digo que se tenga que hacer radicalmente a la noche a la mañana pero ¿por qué no propiciamos una propuesta diferente en psicología en ingeniería me da igual en lo que sea donde el currículum se vea de esta manera déjame que ¿puedo añadir? claro claro pero no quiero no nos quedaremos en las otras preguntas porque yo digo algo ahora ¿no? no, no haremos una última pregunta ¿dos? vale bueno pues dos ¿dos? ¿y puedo decir algo? di, di, di respecto a lo que hablas de la lengua y la neolengua que se utiliza ahora como ya vamos hacia el final y esperemos que en YouTube si esto se cuelga la gente no llegue voy a decir algo muy impopular yo creo que no hay peor y esto es titular yo creo que no hay peor pseudociencia que la que sale de nuestros laboratorios ¿vale? y entonces ya me he metido en problemas vamos a poner un ejemplo de cómo actúa la neolengua ¿no? porque en el lenguaje no es tanto lo que se dice sino cómo se dice y lo que no se dice ¿no? entonces podemos leer un titular que sea descubierto un gen clave para curar el cáncer de páncreas ¿vale? vale pero como un pequeño ejemplo de manual de resistencia subversivo y cariñoso al cientifismo podría ser titulado vamos a ver qué hacemos con esta aseveración ¿no? descubierto un gen clave para curar el cáncer de páncreas bueno descubierto un gen clave clave pero dos sabemos o los que sabemos que puede haber cientos de ellos es decir clave bueno pero ¿qué más hay? descubierto un gen clave puede haber cientos de ellos que algún día podría quizás curar o más bien tratar o paliar el cáncer de páncreas y luego de páncreas en Estados Unidos muchas veces se pone experts say dicen los expertos ¿no? experts expertos algunos no todos coma otros de hecho dicen lo contrario punto ¿no? entonces bueno como ejercicio en vez de hacer un sudoku o un crucigrama cuando leáis un titular y esto lo podéis aplicar a la política a todo a vuestra pareja a lo que sea cuando haya una frase ver qué partes faltan para insertar y entonces la frase tiene otro significado totalmente distinto ¿no? ¿te has hecho alguna foto? andos alguna foto porque si no dale me voy a atrever a compartir una duda poética una duda poética que me acompaña toda la vida toda la vida pero creo que es como a ver cuando yo era pequeña mi madre me contaba un cuento acércate al micro y me leía Santa Teresa de Jesús como si fuera un cuento y yo me quedé y me ha acompañado esta frase toda la vida que era o que empezaba o dichosa incertidumbre y yo tenía una discusión con mi madre porque yo entendía que dichosa era de dicha de que maravilla ¿no? la incertidumbre pero ella me decía no, me decía no, no dichosa de y bueno quería comentar sí, sí yo lo escucho muy bien dichosa incertidumbre sí, que bueno que la incertidumbre ella pensaba que era bonito pero su madre no, no, cuidado la incertidumbre precisamente la incertidumbre es algo maravilloso en la juventud y conforme nos hacemos viejo se convierte en algo más insidioso ¿no? esto es muy cuanto más pulsión vital hay más capacidad de sostener lidiar participar de la incertidumbre el principio de la incertidumbre de hecho en física cuántica fue postulado por un joven que se llamaba Bernhard Heisenberg que no sabía física y que hizo este principio aventuró el principio y luego el principio ha tenido una acogida entre los físicos y todo el mundo extraordinaria pero es muy significativo porque hay gente que es joven y ya es vieja y hay gente que es vieja y es joven pero la capacidad que tengamos de lidiar con la incertidumbre es un buen medidor de nuestra juventud y nuestra vitalidad antes tú eras una niña entonces tú veías la incertidumbre maravillosa tu madre pues más conservadora veía la incertidumbre como un problema y Santa Teresa tenía las dos porque Santa Teresa era una loca mística por un lado pero por otro era una mujer con un sentido práctico muy grande de hecho era jefa de su convento y organizaba bien y cuando alguna monja tenía muchos éxtasis decía que le den filete estaban muy flacas que le den filete es decir que tenía esas dos que le den filete que le den filete que está muy flaca yo una cosa de la incertidumbre que es un tema que me interesa un montón y un poco por la experiencia que os contaba yo creo que tiene claro tiene como muchas facetas o sea es un motor de cambio de quien se atreva a plantear algo diferente es algo que permite apertura pero es algo que asusta mucho y asusta a jóvenes y a ya es que hay muchos jóvenes viejos ahora y de hecho se promociona a ese joven viejo pero es una cuestión de intensidad vital y yo conozco viejos que son jóvenes que viven en la absoluta incertidumbre y navegan en ella fabulosamente como si fueran surferos y son gente pues de 70 años y esos son los buenos ejemplos en todo caso es algo que hay que trabajar yo creo y hay que meter en estos currículums diferentes yo pensando en la universidad cuestiones como esas yo creo que tienen que ser introducidas y hay que hablar de ello ver como se afronta no sé importante bueno pues una última cuestión por favor bueno creo que voy a hacer mi pregunta muy breve para acabar lo antes posible agradezco muchísimo agradezco muchísimo toda esta experiencia sábado tras sábado que estáis haciendo que nos está ayudando a pensar y mi reflexión a propósito de lo que habéis planteado hoy va en dirección de si hay algo que se pueda rescatar porque muchas veces lo planteáis desde un punto de vista tan pesimista que eliminar de golpe lo que supone una tradición elaborada por la especie humana a mi me cuesta me cuesta tirar los cajones me cuesta pensar de otro modo distinto a que las soluciones nos las dé la naturaleza como si la naturaleza tuviera un objetivo un reto un pensamiento cuando no lo tiene entonces hay cosas que me parecen complejas romper absolutamente todo y romper por ejemplo el ámbito privilegiado en el que trabajamos que es la universidad que nos permite poder pensar poder hacer y claro viendo todo lo que estáis planteando y a la vez revisando el título que ha sido tan sugerente durante las tres sesiones que hemos tenido hasta el momento mundos por venir me parece que supone que alguien nos va a dejar aquí aterrizado una solución de ese mundo que construyen otros ese supernatural en el que la naturaleza o quien sea crea de nuevo la solución sin embargo mundos por hacer ya nos implica a todos los agentes que estamos desde diferentes lugares haciendo desde la filosofía la ciencia la universidad el cine los creadores de imágenes la mente lo que sea entonces claro rescatamos algo mi pregunta es esa precioso sí pero me parece maravilloso lo de mundos por hacer de hecho me la voy a apuntar para seguir con ello para hacerlo muy rápidamente yo no quiero que desaparezca la universidad lo que quiero es que cambie o sea me parece un espacio muy potente muy interesante pero tiene que ser transformada no sé si mundos por transformar sería otra derivada porque lo que veo de las maneras de hacer que tiene la universidad muy arraigadas pues a mí hay cosas que no me convencen honestamente me parece difícil que con la universidad que tenemos podamos afrontar las problemáticas reales o sea es un poco no me gustaría que la universidad desapareciera si te lo digo de verdad bueno has dicho una cosa que para mí es muy grave y es que porque es muy significativo del paradigma en el que vivimos hemos dicho bueno la naturaleza no tiene sentido no tiene propósito no esta es una idea moderna es una idea que por ejemplo en la India se consideraría un gran disparate la naturaleza claro que tiene propósito la naturaleza tiene el propósito de dar fruto dar frutos los frutos son incontables entonces esta es una idea muy mosaica de que solo los seres humanos podemos crear sentido mientras que el resto pues el resto es una especie de caos donde nosotros ponemos orden esa vanidad mosaica o hebrea en la civilización india es desventida y en la civilización china también la naturaleza de hecho es sabia y tiene un Tao y tiene un ¿no? entonces nosotros vivimos ese modelo que la naturaleza está ahí normalmente es hostil vamos a torturarla como decía Bacon para que revele sus secretos y digamos en el Taoísmo o en la filosofía india antigua en las Upanishads la naturaleza es sabia tenemos que escucharla tenemos que aprender entonces esto es muy silencio se te ha escapado yo sé que lo has dicho sin o sea tú realmente crees que la naturaleza no tiene ningún sentido va a provocarte claro exacto entonces claro son dos son dos visiones civilizacionales ¿no? exacto eso es lo que Gómez Pín decía exacto pues digamos que en esas otras civilizaciones sagrado es todo el orden natural incluido al hombre porque el hombre también es naturaleza el hombre es ese híbrido naturaleza-cultura ¿no? que decía la tres regalos para irnos a casa más contentos vale que también lo que preguntabas ¿no? como no principios que se han mencionado que no son solo abstracciones el de complementariedad si pudiéramos nutrir esa idea que nos viene regalada por la física pero también me imagino por los Upanishads etcétera esto es una cosa muy bonita para construir para hacer esos mundos complementariedad otra incertidumbre que ha salido como reservorio de creatividad ¿no? otra reciprocidad que es muy ecológico pero esa idea ¿no? o entrelazamiento otra vez volviendo al premio Nobel es decir no es que nos cogemos como separados y ahora como nos ligamos sino que ya estábamos ligados es decir que hay hay muchas hay muchas muy bonitas con las que podemos construir estos mundos por venir y por hacer muchas gracias una de las vías para que se pueda dar esa apertura de la ciencia y de la universidad al exterior ¿crees que pueda ser los inicios que está teniendo la ciencia ciudadana? ¿o también puede ser que en esa vía se quiera construir otra caja o que también pueda ser que a través de esa vía y los principios de transformación digital se quiera utilizar el ciudadano como becario barato? yo sé que hay muchas al abrirse una vía se abren muchos ramales pero ¿crees que bueno puede haber por ahí un flujo que pueda servirnos para desde la universidad escuchar los problemas sociales y poder dar alguna respuesta? Es una apertura que se está creando interesante ¿no? Hay políticas que hablan de esto políticas universitarias ojalá más tarde haya incentivos reales para poder hacer esto ojalá haya recursos para poder ¿no? porque también es importante tiene que haber recursos para poder practicar una ciencia ciudadana claro el peligro es que se le atrape el sistema y la convierta en más de lo mismo pues entonces ahora ponemos una casillita en los proyectos de investigación ¿no? para marcar si trabajamos o no con la ciudadanía pero yo creo que a mí me parece que es una apertura muy interesante además es un movimiento bastante global hay bastante gente en el mundo pensando en esa propuesta de ciencia ciudadana a mí sí que me parece que puede abrir espacios lo que sí haría sería desde la universidad no reducirlo únicamente a la investigación sino pensar también en la docencia o sea yo creo que tenemos que pensar de una manera mucho más integral las actividades universitarias o sea tenemos investigación tenemos docencia y tenemos extensión social compromiso social que es una línea de trabajo súper interesante que está mucho más desarrollada por ejemplo en América Latina pero que aquí estamos como en los ¿no? en los primeros pasitos de lo que es una extensión social o un compromiso social de verdad entonces ¿cómo podemos utilizar la ciencia ciudadana para pensarnos esta investigación esta docencia y esta extensión social que para mí está todo junto ¿no? en pues una ciencia diferente una ciencia en colaboración con la ciudadanía habrá cuestiones pues que se hagan más desde el ámbito más científico habrá otras que sean más colaborativas pero ahí se abre un espacio muy interesante de diálogo de reciprocidad de apertura que a mí sí que me gustaría que fuera que pudiera ser utilizado y reconocido también con fondos con con oportunidades de hacer proyectos de este tipo experimentales más abiertos para ver qué sucede a mí sí que me gustaría y ojalá parte del cambio pueda venir por ese lado ojalá Hola bueno primero gracias por estos encuentros ¿no? he venido ya tres sábados y incluso en este que es Puente está muy bien he leído alguna vez algún libro de Juan y qué sé yo es una gran oportunidad me pasa algo contradictorio porque bueno estoy acá y por tanto comulgo con estas ideas ¿no? de estas reflexiones sobre los mundos por venir encuentro súper interesantes las propuestas lo que dicen los proyectos que presentan pero bueno somos 50 personas en la sala más o menos en general estas derivas son marginales ¿no? somos pocos proporcionalmente hablando los que queremos hacer algo por esta catástrofe que se viene y me pregunto si estos espacios que se abren con el buen café y el pastelito que nos comemos ¿no? y que todos nos sentimos bien y salimos un poco mejor de acá nos serán un placebo que nos proporciona el sistema para bueno para darnos un pequeño respiro ¿no? una válvula de salida algo así como el contenedor amarillo que para botar el plástico en esta pequeña isla de Europa de 500 millones de habitantes pero que en realidad genera el 25% de los problemas del planeta y bueno yo no soy de Europa realmente entonces me pregunto bueno esta hermosa propuesta que plantea Alejandra ¿no? de transformar la universidad pero bueno la universidad es el problema también ¿no? es de donde sale el pensamiento científico se impone acá yo vengo de las artes y bueno tuve que pasar por los ramos de metodología de la investigación ¿no? y tener una hipótesis y comprobarla y llegar a conclusión es un poco como tu powerpoint ¿no? que nos mostraste tu presentación donde había conclusiones y decía claro podemos generar un cambio epistémico en las personas pero bueno todo taller artístico genera un cambio epistémico en las personas y no genera ningún cambio en el mundo entonces me pregunto bueno este pequeño grano de arena y decía ¿es dual mi postura emocional acá? porque por otro lado la revolución rusa fue pensada por 22 personas y funcionó de alguna manera ¿no? y bueno y la revolución francesa claro también fue un puñado de personas que empujaron ideas muy radicales y funcionó de alguna manera incluso la revolución agraria fue una locura de unas pocas personas que dijeron bueno vamos a ordenar este asunto y funcionó y aquí nos tiene entonces estos mundos por venir yo soy estoy en la otra vereda que la colega acá yo solo veo desastre hacia adelante ¿no? y veo que seguimos ocupando el mundo con cosas construyendo cosas habitándolo con cosas hace un par de años salió en una de estas revistas científicas que menciona Alex ¿no? que por primera vez habíamos superado que el hombre había construido más cosas sobre el planeta que las cosas que el planeta tiene bueno no sé cuál es mi pregunta realmente pero ahí está ¿me ponemos? bueno digamos si algo nos puede salvar si algo puede salvar al mundo y esta es una reflexión budista son las mentalidades son las mentes ¿vale? pero las mentes serenas no las mentes que idean cosas o que crean cosas y hacen más juguetitos no las mentes serenas diáfanas entonces si estos actos o esta camarilla que hay aquí sale de aquí con la mente más serena y más diáfana digamos eso es un principio de mejora los budistas creen que en el universo todo tiene mente y será la integral de todas las mentes particulares la que decida el destino del mundo es decir si hay mentes estresadas neuróticas esquizoides el mundo va al desastre si hay una onda mental saludable diáfana serena el mundo pervivirá entonces por rescatar algo positivo dentro de ese panorama que tú ves estos encuentros podrían hacer que las mentes salieran de aquí oxigenadas menos agobiadas menos atosigadas mente diáfana que me parece súper importante yo añadiría dos cosas una las alternativas es difícil que nazcan desde mi punto de vista desde el centro porque el centro del sistema no tiene muchas ganas de transformarse entonces estar en los márgenes no es malo en los márgenes donde se dan muchas alternativas y eso para mí es un pensamiento que yo he podido comprobar empíricamente en mi propia experiencia en segundo lugar la universidad es un espacio de opresión si lo quieres decir así epistémica pero también es un espacio de oportunidad que no podemos renunciar al espacio que tenemos tenemos creo que bastante capacidad ¿no? de transformación y sobre todo si trabajamos colectivamente o sea no lo hacemos cada uno metido en nuestra aula sino si nos conectamos si nos coordinamos y en tercer lugar es que hay más gente pensando en la transformación a lo mejor aquí parece que somos cuatro personas en este espacio y que vamos a tomarnos el curasán y el vinito de honor estupendo nos contribuirá a nuestro bienestar personal pero es que hay más gente pensando en la transformación mucha gente en muchas partes del mundo es verdad que no es claro lo que predomina pero hay alternativas entonces hablemos con conectémonos hablemos conozcamos esas alternativas yo creo que es parte del cambio yo por lo menos vivo así mi rol siendo realista también y posibilista que también sé un poco lo que tenemos por delante pero no renunciemos a este espacio que nos da la propia universidad a mí me gustaría agradecer a Miguel Baxauli que no es de la universidad que es un agente social que ha montado este contubernio desde fuera de la universidad con el apoyo de la universidad por supuesto pero es un buen ejemplo de la universidad abriéndose fuera y abriendo a personas como Miguel Baxauli que es la que el que ha ideado todo este hermoso proyecto